Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones, aventura basada en Waterdeep, aventura oficial de Dungeons & Dragons 5ª edición. Contamos una vez más con Rocío como Jarca, Álex como Cornelia, Rafa como Adriel, Naikari como Leorin y por el momento no se nos van a unir Inigo porque está haciendo cosas de adultismo, así que con suerte vendrá más tarde, pero bueno, vamos a empezar sin el apoyo cuchillos en esta sesión, en esta sesión por fin, por fin, tiene que tocar la inauguración, vamos a correr, yo no me creo nada, hasta que no inauguremos, estemos en ello, en la inauguración, yo no me lo creo. Es un desafío, nos estás desafiando. Os estoy desafiando, vamos a correr un tupido velo de tres días. ¿Y si ahora nos teletransportamos a Barovia y entramos en una casa? A ver, teóricamente tenéis una casa encantada. Vale, pero podemos salir. Es verdad. Aunque os llevó una única sesión o dos y ya. No, lo digo porque en la maldición de Strat, que es la partida que está jugando Saren como jugadores, estuvieron como tres años o así dentro de una casa. Sí, más o menos unos tres años. Sí, tres años de partida. Sounds legit. No voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers, pero toda la partida no es en una casa. Seguid viendo si estáis todavía ahí. Seguid viendo porque en algún momento dejará de ser una casa. Pero bueno, sí. Eso, la inauguración. ¿Va a ser? Va a ser, ¿no? Bueno, primero va a ser dos puntos. ¿Qué hemos hecho estos tres días? Lo vamos viendo. ¿Qué hemos hecho estos tres días? Vamos a ver. Sí, va a ser inauguración. Sí, no va a haber nada interesante en cuanto a... Lo menos que desarrolléis vosotros en cuanto a lo que pasemos los días. No hay nada interesante. Con que cada uno resuma. Sí, recordad. Lo que voy a hacer es recordaros que ahora está Eastrid, que es una de las cabecillas de los Centarim en la casa, que se hace pasar por un enano. Y que se ha ofrecido a Fingir, que trabaja allí para ocultarse, porque habéis aceptado ocultarla durante al menos una década, hasta que suelten a... A los Centarim. Eso es. A Abil y a Yagra. Eso sí, os ha pedido también que le expliquéis qué ha pasado. Supongo que se lo habéis explicado. Entiendo. Vamos a dar por hecho que se lo habéis explicado, si queréis. ¿Cuánto nos ha pagado? ¿Por explicárselo? ¿Por explicárselo? Nada. No, a ver. Yo se lo he explicado mientras la veo trabajar. Mientras veo cómo arregla las habitaciones y encarga las paredes y arregla... No, no, no. Perdona. Y si deja de trabajar, deja de hablar. E-Street, ¿te va a echar un cable? Sí se aburre, pero no trabaja para ti. De hecho, te está pagando para que lo ocultes. No está pagando para trabajar para ti. Quiero que tengas en cuenta. Me puede pagar con trabajo. Si ve que te pasas, se planta y se va a hacer sus cosas. O sea, y no puedes hacer nada por evitarlo. Pasa un huevo de ti. Y pasa un huevo de todo. Se pica y se va a la otra habitación. Vale. Vale. Quiero que sepáis que ese es... O sea, E-Street no le podéis tomar el pelo en este sentido. Por cierto, durante la inauguración, quiero dejarlo muy claro que no es bienvenida arriba. Con la gente. Con la gente. ¿Arriba? ¿A qué te lo pides arriba? A los hijos que no son en el sota, ¿no? Claro, no puede venir arriba. Tampoco podemos darle de comer a partir de medianoche. No se la puede mojar. Vale, de acuerdo. Nada de mojar a E-Street. No sé que se reproduzca. Harka tiene pensamientos al respecto, pero bueno. A ver... Bueno. Bueno, vale. Es solo un día. Es la fiesta que existe para abajo. Me parece bien. A ver, no se supone que se está escondiendo. Iba a haber aquí muchísima gente. Sí. Es peor paella. Sí. Es que es verdad. Pero su super idea era irse de party con la barba. Sí, sí. Se aburre. Nadie ha dicho que le lleve bien el riego a la sangre del cerebro, vale. Me aprieta la capucha de Maya. Ya. Y bajamos unos canapeses o algo y ya está. Uy, casi me he dado. Vale, pues esta es la situación inicial. ¿Te decimos lo que hacemos? Sí, ¿no? ¿Podéis contar si habéis hecho algo que queréis comentar estos tres días? Pues... Sí. Y de paso hablo de lo que anda Tizu. Sí. Que no está presente en Paz Descanse. Es muy fácil. Yo habría estado ayudando a organizar un poco. Ayudando a Bonnie también a... ¿Cómo se llama esto? Establecerse. Y poco más. Realmente Odriel no habrá hecho mucho más. Habría estado echando una mano a quien lo haya necesitado, pero ya está. Vale. Yo... Pues habré estado arreglando la casa. Ayudando a I Street a que me ayude. Y sobre todo asegurándome de que la habitación de los niños es habitable. Y si no vienen los muebles, me voy a pasar por la carpintería en plan de... Hola, buenas. ¿Podéis mandarme las camas, por favor? Tengo unos niños ocupándome la cama y estoy harta. Quiero utilizar mi cama. Mi cama es mía. Y está apagado. Y está apagado. Sí, está apagado. Da por hecho que te han ido llevando los muebles. Vale. Pues entonces... Me habré puesto a arreglar un poco la habitación de los niños, a limpiarla y a decorarla un poco. Supongo que le he pedido ayuda a Odriel y a Cornelia para pintar algo en la pared o lo que sea. Y habré decorado también mi habitación un poco mejor y limpiar los pasillos y esas cosas de tránsito para que parezcan. ¿Cuál es el tema de esta habitación? ¿De la habitación de los niños? Sí. Y la tuya. ¿La mía o la de los niños? Ambas. Quiero decir, el tema de una y el tema de la otra. El tema de la habitación de los niños, supongo que lo único que quiero es un entorno limpio y acogedor. Supongo que en algún momento le pregunto a los niños qué quieren de su habitación. Los niños son niños. No saben lo que quieren. Eres su madre. Tú no sabes lo que es mejor para ellos. Aparte de armas y ponerse en peligro para perder más trozos de su cuerpo, ¿qué tipo de decoración quieren los niños? Saren. ¿Qué tipo de habitación? Qué mala. Tengo joyos en la pared. Que qué tipo de decoración. Ah, de decoración. Como un castillo. Mismamente, un castillo con dragones dibujados por las paredes o algo así. Fantasía épica. Sí. Cornelia, sí. Perfecto. Fantasía épica. Y mi habitación, supongo que elegiré colores que combinen con mi cara y con mi pelo. Creo que... Aquí hay que darle un poquito contraste. ¿Qué? No quieres confundirte con la pared. No. Así que creo que... No quieres confundirte con la decoración. Voy a usar los colores para decorar meditación en plan color hueso y rojo oscuro. ¿Qué tal eso? Perfecto. Perfecto. Eso es lo que hago. Vale. Y preparar la fiesta y asegurarme de que todo va a salir de verdad de deporte. Perfecto. Muy bien. Pues me pongo con tizurin. Tizurin. Vamos a ver. Los tres días de Leorin tienen dos fases. Fase mañanera de amistad y fase tardía de romance. Ok. Esto lo estoy yo pensando. Por la mañana... O sea, desde desayuno a la hora de comer, que supongo que Leorin se queda a comer con todo el mundo. Yo entiendo que comen en plan en la taberna o lo que sea juntos. Entiendo. Va a estar... Por la mañana está como bastante en plan, voy a estar con Tizu. Lo que pasa que Tizu anda un poco como... No. En plan, intentando hacer su vida. Está como... Como bastante en plan con los niños, con el autómata, ¿sabes? Un poco como... No sé, supongo que enseñándoles cosas malas. Iñigo no me ha descrito así como con... Tizu Tomás haría cosas malas. No, está enseñándoles de la vida. Como el otro día, cuando se hizo un tajo en el brazo, pero no pasaba nada. Me había que tenerle miedo. Pues... Un poco de ese palo. Que solo lo sabemos, por cierto. No, nadie lo sabe. Pero bueno. Y después... Bueno, pues como... Pues Leorin está intentando como estar con él. En plan, por las mañanas. En plan, hola, sigo aquí. Pero, dice, está pasando un poco. Y, a la vez, Leorin está intentando hacer la amistad TM con Cornelia. En plan, igual un poco malamente. En plan... Oye, Cornelia. En plan... Te acompaño a las tiendas. Vemos escaparates. Oye, Cornelia. Tengo este pinta a uñas. ¿Qué te parece? Yo creo que te va bien. No, en plan... Te pinto las uñas a ti. Ah, estupendo. Sí, sí. Píntame las uñas. O sea, en plan, como... No te voy a dejar elegir mis tatuajes. Nunca. Pero las uñas me las puedes pintar. Peleas de almohadas, también, ¿no? Estima es Frenchie 101. No one. Sí. O sea, Leorin es como... ¿Qué se supone que hacen los amigos? ¿Sabes? En plan, voy a intentar. Y luego, también, cuando come con todo el mundo, como que intenta interesarse un poco. En plan... Bueno, pues... Odriel, explícame las orgías de Sunne. En plan... ¿Cómo son? No. En plan, Jarca. No sé. Cosas que Leorin supone que le pueden interesar a Jarca, como... ¿Cuál es tu alcohol favorito? En plan... ¿Qué tal los niños? ¿Mi qué? Tu alcohol favorito. Mi alcohol favorito. Yo qué sé. O sea, como polladas de esas. En plan... Amistad 1.1. En plan... Alcohol. Va. Está mantenido halcón. Mi halcón favorito es viajes. Of course. Eso. Y yo entiendo que, sí, al señor Renard le parece bien, que es muy probable que Leorin se pase las tardes y en plan la noche, y que pase la noche en plan con él estos días. Eh... Sí. ¿Te parecerá bien? Supongo. Y aquí el único problema es que Leorin es una novia muy pesada. O sea, es clásica novia pesada. En plan... En cuanto se da cuenta de que si lo pide le dan afecto. Está todo el rato cuando están solos. Está todo el rato en plan... Nos acostamos otra vez. Me das un abrazo. Me das un beso. O sea, en plan... Pesada. En plan clingy. Y luego, yo qué sé. Y en plan... Yo qué sé. Polladas de Renard en plan... Oh, te damos un paseo a Lucilandina por el puerto. Y Leorin como... Oh. Pero luego bien que como que se cuelga de su brazo. En plan... Eso. Te miro raro porque estas cosas románticas que me propones es como que... Que feo, ¿no? Pero... En plan... Que feo, pero me colgo de tu brazo para ir y hacerlo, ¿sabes? En plan... Se hace la dura. Se hace la dura. Es un dere. Es un dere. Como siempre. No, no, no. Pero al contrario. Que es súper clingy, Leorin, como novia. En plan... Me abrazas. Me besas. En plan... Nos acostamos otra vez. En plan... Hola. Me das afecto. O sea, ¿sabes? Como un poco como... Como si se pensara que mañana le fueran a dejar. Que es probablemente lo que se piensa. Inconscientemente. En plan como... Vamos a meterle el turbo al romance. Se está dando un atracón. Sí. En plan... Romance turbo. En plan la quinta. Vale. Qué desgracia. Y eso. Y yo no sé, Renair, cómo reacciona a eso. ¿Se le parece bien? ¿Se le parece mal? Renair reacciona bien. Renair está encantado, la verdad. Yo creo que estás en plan. Pues... Pues ahora son típica pareja asquerosa que están todo el día pegados. Pues... Así. Sí. Así. Pues esos son los tres días de Leorin. Intentar hacer la amistad. El turbo romance. Y intentar romanzar amistosamente a Cornelia. En plan... Raro. ¿Somos conscientes los demás del turbo romance? ¿Hemos visto algún tipo de demostración del turbo romance? No creo. O sea, porque en plan... Pues yo supongo que Leorin suele estar como por la tarde así en casa de Renair y luego si salen o lo que sea, pero... Lo que sí creo que notáis es como... Leorin está como... Intentando como... Entablar cómo se hacen con vosotros. En plan... Cuando coméis... Y así en plan... ¿Sabes? Como... Bueno... Intenta sacar... En plan... Para que habléis con ella, digamos. O sea, nada súper exagerado, pero en plan como... Bueno, eso antes ahí no estaba. Y entiendo que temas de conversación ligeros. Eso. ¿Cuál es tu alcohol favorito? Orgías de Sune. Típico... Típicos temas. Típico tema para todos los públicos a la hora de... Lo ponen... Lo ponen... En... En TVE. Y luego con Cornelio lo que he dicho. Y Tizu anda un poco desaparecido en combate. Y hemos pensado que... Realmente Tizu no esté en la inauguración porque... A Tizu no le gustan las fiestas. Y Tizu va a las fiestas solo y exclusivamente a robar. Sí. ¿Qué pasa? Que tiene prohibido robar. Entonces como... Tizu está como... ¿Para qué coño va a ir a esta inauguración? Si no me gusta la fiesta. Y no me dejan robar. Entonces... Probablemente Tizu ha... Ha sugerido... Que en plan... Que se queda con los niños. Si queréis... En plan... Mientras está ocurriendo... La cosa. Oh no, qué pena. Sad. Deja de fotar. Many tears. Que igual a Jarca no le hace como... Mucha gracia. Pero entendemos que estos días ha estado con ellos. Y nadie ha muerto... Y revivido. Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Los niños están enteros. Que conste que... Me he recordado que Jarca prometió a Chupito... Que iba a enseñarle a tirar con ballesta. Así que... Eh... Supongo que habré comprado una ballesta... Eh... De prácticas. Una que no... Tire virotes... Eh... De muerte. Sino... Virotes en plan... Que se peguen. De los que se clavan en paja. Pero ya está. Con ventosita. ¿Con ventosita? Eh... ¿Cuánto me cobras? Por una ballesta de ventosita. Por una ballesta de ventosita. Sí... Una ballesta de juguete. Eh... De práctica. De práctica. Me imagino perfectamente... Tizu dándoles un cuchillo en plan... Mete esto en la ballesta de juguete. A ver si lo podemos lanzar. Eh... No es un... He afilado este tenedor, Tomás. No es un juguete común. Así que diría que cinco monedas de oro. Vale. Eh... Y eso... Y aparte de eso... Le habré enseñado a Chopito y a... Los niños en general... Eh... Cómo tirar con ballesta. Ok. ¿Cuál está Cornelia, no? Vale. Si hay algún equivalente... De... Carpeta y pinganillo... Cornelia lo tiene. Porque está... Full modo organizadora de eventos. Creo que... Aparte de eso... Eh... Durante estos... Durante estos días... Pues... Eh... Va a... Mandar una carta a casa... Con un... A Luzcan. Con un paquete que contiene... Mmm... 60 monedas de oro. ¿Otra? Que ya me resto. Eh... Voy a... Es que... Eh... Intercambiar un poquito más de correspondencia con Herbert Herbert. Hablando de... 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 Intentando ver de... Estoy súper preocupada por esta señora. ¿Tú de verdad te crees que es un poquito delincuente? El objetivo de esto es... Sí, es una delincuente. Mmm... Por favor... Eh... A ver si... A ver si... Sí, sí. A ver si... Intentando confirmar estos rumores... Los extiende. Los extiende. Los extiende. Eh... En una de esas... Recibes una contestación de... Sí, 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 sí. Que te dice... Que... Ya sospechaba... De Yala. Que nunca le ha caído bien. Siempre le ha parecido... Una mujer muy extraña. Y... Con... Y... Que siempre le ha disgustado un poco que los... Los libros que propone el club de lectura tengan que ver siempre con... Con... Eh... Con... Con... Con Tiflins... Con... Asuntos... Con asuntos demoníacos y tal. Que su kink... Que no le termina de gustar. Que muy bien para un libro, pero todos los libros no. Que ya quiere leer otras cosas. Pues le voy a... Le voy a mandar una copia de Percepción y Perspicacia. Eh... En mi contestación y se lo voy a recomendar. Para el siguiente club de lectura. Ya que. Y aparte de eso... Eh... ¿Cómo va el tema de las investigaciones de los kinkus? Mmm... Eh... Verdad, teníamos un plan medio en marcha. Os... Eh... La gente que las he estado preguntando... Eh... Renair y también... Sí, sí, sí y tal. Y Tariel creo que también le preguntasteis. A Tariel, si no me equivoco. No, a Tariel no. Sí. Pero si le preguntamos a... Mmm... Javentry. Sí, a Javentry. Eh... Os han estado contestando estos días y... Lo que se informan es que tienen... Tienen pistas y que están en ello. En cuanto puedan confirmar algo... Os... Vale. Os se ponen en contacto con vosotros. También hice averiguaciones y averiguaciones para ver... De quién era la casa donde estuvo Tizu... Encerrado. Trapa o encerrado. Mmm... Eso... Entra dentro de... Falta confirmación... Perfecto. Os lo confirmamos. Perfecto. Pues... Pues eso es lo que estoy haciendo. Eso y... Pero vamos... Están indicando que están avanzando las investigaciones que... Os van a poder dar información pronto. Vale. Eso y... Y preparar la inauguración. Bueno... Y le voy a mandar una carta a... Bueno... Me voy a poner en contacto con el señor del gremio de Posadas. Estoy diciendo... Oye... ¿El señor este carnicero? ¿De qué va? ¿Ha tenido problemas? Porque es un poquito impresentable. Y se ha dicho que se va a comer a mi abuela. O sea que va a matar a mi abuela y me la va a dar de comer. Eh... Y eso es todo lo que hago estos días. Sí. Ahí te dicen... Eh... Tendremos en cuenta su reclamación. Muchas gracias por ponerte en contacto con el gremio. Ya sé lo que significa eso. Con él es como muy Karen a veces. ¡Ponme con el encargado! ¡Ponme con el encargado! A ver... Esa persona era... Con razón. Con razón es esta vez. Sí. A ver... Sí. Y esto es lo que hago estos días. Vale. Eh... Amenaz... Ay... Amenazáis, no. Amanecéis el día de la inauguración. Es fatal. ¡Uh! ¿Eh? No, yo ya he contado que yo estaría ayudando a Bonnie a instalarse y ayudándose a nosotros. Podría realmente no hacer mucho más. Mira un segundo el telegram. Por favor. Vale. ¿Por qué me haces esto justo ahora? Perdón, 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 perdón. Se me ha olvidado decírtelo. A ver, ¿qué me dices? Sí, puedes. Vale. A ver, por poder puedes. Tú me dices, hago esto, y yo ya te diré si funciona o no funciona. Lo que quiero saber es si funciona. Ah, quiero saber si funciona. Claro. Si lo tengo. ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuándo lo has hecho? En algún momento en estos tres días. Vale, no lo puedes saber todavía. Ok. Pues nada. Bueno, espera. Vale, funciona. Bueno. ¿Me oyes? O sea que lo tengo. Sí, lo tienes ahora. Lo tienes. ¿Te ha llegado o es...? Ah, ayer te llegó. Vale. 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 Vale, de acuerdo. Amaneceis la mañana de la inauguración. Algunos muy nerviosos ante la perspectiva de tener que servir a gente. Y mantener unas normas de higiene básicas para no matarles. Y otros entusiasmados por la idea de ser protagonistas de algo, de ser el centro de la fiesta. No estoy hablando por Cornelia, ecológicamente. Así que... Yo... Este ataque. No, digo... Leorín amanece en casa ajena y ya por la mañana se va tranquilamente para allá. Franceta, fiesta. Oh, sí. Leorín amanece en casa ajena y se acerca. Es una mañana ajetreada. Tenéis muchas cosas que preparar. Faltan cosas que tenéis que buscar. Tenéis que limpiar. Tenéis que aseguraros de que los niños se portan bien. Tenéis que... Los niños tienen pollo niñera. Los niños están contigo. Se los llevan al parque. Tenéis que coger que vais a servir de ver, que vais a servir de comer... Lo habéis escogido ya. Todo esto es que ya ha decidido. Está decidido ya. Hace 15 días está descogido ya. O sea, sí, sí. Tenéis... Y eso que Leorín no tenía nada que ver, pero sí. Tienes que preparar el escenario, porque probablemente... Preparado ya. Está todo listo. Está toda la noche. Yo no estaba, pero sé que está todo listo. El escenario está lista y tenemos de tras el rocetón de Sone también y tal, o sea... ¿Por qué hay Yu Yu esa señora? Es como que te mira. No, está buena. No. ¿A qué hora tenéis pensado hacer la fiesta? ¿De noche? ¿De tarde? ¿De mañana? Que por la tarde. Ah, de noche, ¿no? Vale. Sí, yo entiendo que por la tarde y por la noche. A lo largo del día tendremos a la gente cocinando. ¿No hay una ordenanza municipal? ¿Hasta qué hora podemos abrir? Eh... No... No. ¿Portacostezante esta gente no existe? Sí, su está Bernal. Sí, su está Bernal. Sí. Dice que no puedes tener una agujera de infierno en medio de tu negocio. O sea... Eso habría que tapearlo por late. Vale. Pues... Pues sí, supongo que por la mañana estamos... Estamos preparando la comida y... Y... Preparando la bebida y dando órdenes a los medianos. Tenemos al fantasma esclavizado también. Sí, el fantasma es feliz esclavizado. Es lo bueno de que tus trabajadores ya estén muertos. Que no supen morir. Por la mañana también tenemos clase. Esto es cierto. Es verdad. Para aprender lengua de signos... No nos podemos saltar a la clase. Es verdad. Sí, de hecho... Y para que los niños aprendan y aprendan a ver. De hecho, cuando bajáis, lo primero que veis es a Nim sentado con la mirada perdida en una pared, en una de las mesas. Claramente no ha dormido en toda la noche porque no duerme. Eh... Y cuando os ve bajar, gira la cabeza hacia vosotros. En un movimiento... Mecánico. La inclina os saluda con el sombrero que lleva, de ala... De ala ancha. Y... Sigue mirando al frente. Esperando. Oye, ¿este cacharro está funcionando? ¿Nim? ¿Estás hablando a la Nim directamente? ¿O estás preguntando a la Jarca si se refiere a Nim? Sí, sí. No, le estoy hablando a Nim. Te mira. A... ¿A quién espera? Te hace un gesto con las manos... Eh... Que no entiendes... Tira... Tiene inteligencia. Mi trece. Siete. Vale. No entiendo eso que te estoy intentando decir. Lo entiendo yo. Tienes que ir al baño. Quince. Vale, Jarca. Sí, quince. Jarca, tú no sabes qué te está diciendo, pero... Eh... Te das cuenta en que repite... Eh... Un gesto que... Que recuerdas haber visto estos días. Que... Quiere decir niños. Está preguntando por los niños. Creo que hay que traerle a los niños. Y... ¿Es eso, Nim? ¿Quieres que te traigamos a los niños? Niaba con la cabeza. Y vuelve a mirar en el frente... Y vuelve a mirar en el frente... Y vuelve a mirar en el frente sentado... Esperando. Pues les estará esperando. ¿Les ha pasado algo a los niños? Hemos visto a los niños. Hemos oído a los niños. Los niños están durmiendo en su habitación. Claro, pues estará esperando a que... A que bajen. Sí. Pero le acabo de preguntar si está esperando y nos ha dicho que no. No. Le has preguntado si quiere... Si quiere... Si quiere que le traiga a los niños. Si quiere que los traiga. ¿Estás esperando a los niños? Así entonces. Ah, vale, vale, vale. Bien. ¿Quieres un libro o algo? ¿O aceite para las junturas? O lo que sea que... ¿No? Vale. Bien. Vale. ¿Odriel está ahí también? Ah, pues supongo que... Ahora que lo mencionas, Odriel aparece por las calles. Con una voz de plumas. No, sí, Odriel estará preparando ligeramente el desayuno. Estará seguramente... Pues... Ligeramente. O sea... Sí, ligeramente porque en realidad el fantasma está ahí también. Y pues... Me estará ayudando. Y estará preparando el desayuno. Vale. Pues... Eh... Yo digo... Espera un momento, ahora vengo. Y... Y me subo a mi habitación. Mmm... ¿Jarka? Estoy subiendo. ¿Qué? Antes de que subas... Eh... Eh... ¿Te bajo algo? Ah... Aystrid debería hacerle... Aystrid debería prepararle también el desayuno. Pregúntale a ella. Es que... Es que... Es que no sé si está despierta y... Y me da miedo despertarla. Eh... Pues pues... Solo... Ya voy yo, no te preocupes. Sí. Vale, pues... Sí. Voy y levanto la... 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 Trampilla el sótano y la... Y hago... Pum, pum, pum. ¡Pum, pum! ¡El de Dios! ¡Quieres desayunar! Cornelia Dorsley. Escuchas una voz que no eres de abajo que dice... ¡Sí! ¡Adriel! ¡Dice que sí! ¡Adriel! Suelta la trampilla. Yo... Leorin... La puerta... De... De la taberna en plan... ¡He oído desayuno! Sí. ¡Hola, Leorin! Eh... ¿No has dormido aquí, no? ¿Esta noche? Llevo tres días sin dormir aquí, Odriel. ¡Eres muy agudo! ¡Ah! ¡Ah! Es que... Bueno, no sé... ¿Dónde duermes? Tampoco es que me fije. A ver, es que me he dormido. ¡Ah! O sea, ¿pero te has modado con él? No, pero voy a pasar la noche. O sea, voy a follar. Y de paso me quedo la noche. Te pregunto, pero no sé... Entonces... Vais... 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 Sí... Define bien. Porque me da la impresión de que le estoy diciendo que sí a algo raro. Estáis quedando más a menudo de lo común... Y... Tiff no parece estar... Subiéndose por las paredes. ¿Por qué no está aquí? Está un... Ya está bastante a tope con los niños últimamente. Y está un poco picado. Pero... Bueno, ya sé. Hay que darle un poco de tiempo. Eh... Entonces... Sigue durmiendo debajo de tu cama, pero sin ti. Claro que sí. No lo sé porque no estoy ahí, pero... Sí. Vaya. O sea, hay que decir. No. Eh... Para controlar que no duerme más debajo de la cama de los niños. Eh... ¿Qué tendría que ser de malo? Eh... ¿No has escuchado nunca a los niños que se asustan porque tienen un monstruo debajo de la cama? No. ¿Tú crees que estos niños en concreto se van a asustar por eso? Y no que se pondrían a dar actos en plan... ¡Monstruo, monstruo! ¡Wiii! Y a darles con la espada de madera. Conociéndolos. Y eso me da más miedo, porque si le dan un palazo a Tizu, lo mismo a su reacción no es precisamente la mejor. No creo. No creo que haya problema. Quiero decir, no quiero que le hagan daño a Tizu, ni quiero que Tizu le haga daño a los niños. No, no creo que pase ni uno ni otro. Es... Pero sí que es casual igual que Tizu se haga daño. Pero bueno, ya le diré. Si ya le preguntaré dónde andan durmiendo, si te preocupa. No te rayes. Vale. Eh... Bueno. ¿Desayuno? Sigo preparando el desayuno. Sigo preparando el desayuno, después ir viendo. Os voy dejando en la mesa, pues, pan tostado, algo de queso, tenéis leche caliente... Antes de que el plato toque la mesa, lo tenía cogido. Un bol de ganchas para que la gente pueda servirse. Hola, Leorin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ey, muy bien. Muy bien. Muy bien. Digo, con la boca higiene. Sí, qué bien. Me alegra mucho. Eh... Cornelia. Uh-huh. Odriel. Sé que... Sí. Otro día os dije algo, y al menos Cornelia se enfada un poquito. Y he pensado que podía hacer algo para compensaros. Así que saco dos papeles doblados detrás de la espalda y le doy una corraria y otro Odriel. Así que, utilizando mis contactos, como podéis ver, le he conseguido que Emil y Zander os firme unos autógrafos dedicados. ¿Ese quién es? Odriel se te lanza encima. Odriel se te lanza encima. Odriel se te lanza encima y darte un abrazo en plan, ¡Dios, muchas gracias! Eso es una correa pobre. Yo sé que te da tres besos aquí en la cara. Primero, como he sido herida en el pasado, primero voy a abrir el papel y voy a comprobar que no me estaba cuidando. Le digo a Corrina, ¡Corre! ¡Las lágrimas! ¡Las lágrimas! ¿Qué? ¡Las lágrimas! ¡Dale las lágrimas! ¡Más emoción! Un momento. ¿Saren? Sí. ¿Quién ha firmado esto? ¿Y qué pone? ¿Qué pone en la dedicatoria? ¿Es una dedicatoria emotiva y personal? Es una dedicatoria personal de Emily Thunder hacia Cornelia. Muchas gracias por mostrar interés en mi novela. Me alegra mucho que te haya gustado. Un saludo, Emily Thunder. Y pone, a Cornelia. Me vale. Me vale. Me la guardo así. No llevo escote, pero me la guardo así por el cuello del... Te ofrezco el escote. ¿Quieres guardarla aquí? Y voy a abrazar a Farcay. ¡Dios mío! ¡Mucho calor! Yo mientras aprovecho para comerme el desayuno. Estás vacilando, ¿no? Voy a dar un beso a la mejilla. Un beso sonoro de tía abuela. ¡Ay, Dios mío! ¡Guapa, hija! Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. No, 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 no. Siéntate, siéntate, ya te sirvo yo el desayuno. Sirve el desayuno a Farcay, por favor. Por supuesto. Muchas gracias, Cornelia. Me siento muy especial. Eh, vale, pues... Pues nada, desayuno. Te sirve... Acabáis teniendo el desayuno en la mesa. Y, pues, para comer... En esto veis que baja... Escucháis unos... Que ahora somos el cinto y la madre. Ahora somos como una gran familia. Porque está Bonnie y está ahí. Sí, por eso os iba a decir que ahora escucháis pasos, mientras estáis desayunando. Y veis que... Que baja Bonnie y cuando llega al último escalón, se acerca dando un ratito a donde estáis vosotros. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Veo que ya estoy desayunando. Siento haberme despertado tarde. Es que no me he acostumbrado todavía al cambio de... Habitación. No te preocupes. Tienes pan tostado y... Creo que el leche debe seguir caliente. Vale. ¿Pan tostado? Hoy lo he comido todo. ¿Qué? ¿Te lo has comido entero, Liebrín? Perdón. ¿Estaba pa' eso? No se nota que ahora estás acostumbrada a que... A los desayunos... Con Renaer. ¿Desayunos con Renaer? Dice Bonnie. Renaer... Nevereme. Mi novio. ¿Cómo que tu novio? Ah, ¿ves como entonces sí que vais más en serio? Me estás tomando el pelo. No he firmado nada. Le digo a Audrey. Me quedo mirando a Bonnie. O sea, la miro en plan... ¿Me estás diciendo... Que te parezco poco para Renaer? ¿Es eso? Y la miro muy intensamente. No, no estoy diciendo eso. Digo que es... Sois una pareja peculiar. Lorin se ríe en plan... Lo sé. Ahora dejadme. Son una pareja peculiar, pero... Yo creo que hacen bastante buena pareja. No, sí. Además, Renaer se le vuelve buen... Se le vuelve buen, chaval. A ver... Por pronto. Claro, me gusta. Y que es noble y rico. Quiero decir... Ojalá yo, ¿sabes? Bueno, pero tú... Estás chocando culos con el tres cuerdas. A ver si... Eso no quiere decir que no le quiera. Me gusta haber popularizado esa expresión. Me gusta haber traído estas palabras a aguas profundas. También te voy a decir... Renaer es un chico muy majo y tiene muy buen gusto en mujeres, pero en amigos... No. Se mete lo que sea en la boca para no reírse. En plan... No voy a decirles a quién he invitado. No sé, tu relación me parece un poco de novela. Por eso al principio me ha sorprendido. Porque es... Es eso... Esta novela es... La... La chica... De la posada... ¿La qué? ¿Eh? Eso eres tú. La chica de la posada eres tú. La chica de la posada es un eufemismo que no me esperaba. Con... El hombre... Rico y noble de las calles de aguas profundas... Es... Así... Como... Una fantasía. Nunca he leído una novela, así que no sé decir si eso es verdad o no es verdad. Bueno... Lo es, lo es. Muchas veces hay gente humilde liándose con... Príncipes y princesas. La cultura básica está ahí, pero tengo que decir que... Habiendo... Habiendo sido testigo de... De los detalles... Las entrañas de pescado... Y todo... Y todo lo que tú has pasado personalmente... Eso es lo que le da encanto. No. Las tripas. Ya. En serio, Cordelia. A mí me ha parecido siempre muy bonito la relación entre Leorin y Renée. Si no digo que no. Se lo digo que no... No se parece tanto a una novela romántica, se parece más bien a algún tipo de comedia. El Leorin está así como... El Leorin está muy ofendido a lo que me ha dicho. Oye, las comedia románticas también están muy bien, son mis favoritas. Es que soy de broma, me dice. Ni a esto os podéis creer. Yo sigo pensando que es un bonito romance. De hecho, se conocieron en el fragor de una batalla. Y ella le salvó a él de las garras de un tirano. Creo que alguien está en medio de cine. No es un cuéflón. No es un cuéflón. A Renée le conocimos encerrada en un armario cubierto de peces muertos. Qué romántico ¿Ves? Sí que tiene razón Cornelia Va a ser una comedia Le doy muy la llave Tan como imitando cuando Cornelia se ofende Eso se me dice esta gente Bueno, pero las comedia siempre acaban bien ¿Qué voy a decir? ¿Por qué prefieres que tu vida En una comedia y no en una tragedia? O sea Mi vida puede ser algo Que pueda entender, porque leer no sé O sea, puede ser otra cosa que no sea una novela Puede ser una obra de teatro No sabes leer Qué pena, yo que te iba a dejar El pergamino de Bridget Cuéntame más sobre esa novela ¿De qué va eso? Es una de mis novelas favoritas Es una comedia romántica Básicamente ¿De qué va? ¿Por qué me haces sufrir? A ver, si quiero decir Si es muy fuerte y no quieres revivirlo No, no es muy fuerte No es muy fuerte Es muy divertida de leer Va de Pues de alguien Con quien puedes empatizar Es una Una mujer joven Independiente ¿Es una gen así? Sí ¿Eh? ¿Es una gen así? No es una gen así ¿Solamente empatizas cuando la protagonista es una gen así? Como dice que puedes empatizar con ella Es un poquito duro eso que has dicho ¿Eh? ¿Harkar? Estaba de broma Madre mía Es romántica entonces A ver, a mí me gustaría saber más detalles Para saber si va a escalar en la pirámide Esa, en la torre de libros Que tengo pendiente A ver, va de una mediana Que trabaja para En un negocio muy importante En una ciudad Y su jefe Es un Es un semielfo muy atractivo Y a ella le hace tilín Y además Hay alguien Hay Digamos que La cosa está entre ella Y Y dos Y dos Un semielfo y un elfo Y es ella Dándose tropiezos Intentando salir con Con uno De manera obsesiva Y Chocándose contra una pared Una y otra vez Y Se dan circunstancias Muy graciosas Y muy divertidas Y Y sé que suena raro Así visto Pero de verdad Que es muy divertida Y muy graciosa Y está contado Desde su punto de vista Como si fuese un diario Así que Solo ve su parte Y Lo mejor es eso Que Que es una narradora Poco fiable Y Me parece muy bonito Es un triángulo romántico Y amor No me gusta esa novela Alguien debería enseñarle A usar la puerta Para que deje dearse Contra la pared En plan Ábrela Y pasa por ella No Leorín es una forma De hablar Pero Yo que sé Yo que sé Creo que se está Dando contra la pared De la vida Sí La pared de la vida A ti te gusta leer ¿Verdad? Sí Mira Déjate de leer Cosas de esas Tiene un libro Que es muy bueno No tiene dibujos Y por eso sabes Que es muy bueno Se llama La cura de la ira No voy a decirte nada Simplemente te diré Que Es un libro Que vas a empezar a leer Con la puerta abierta Y vas a tener que levantarte A cerrarla Si quieres Solo presto Tiene sonado autoayuda Ya Vale Préstamelo Pero a mí me gustan mucho Las novelas No te atrevas a juzgarme No, 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 no Es una novela también Tiene romance También Ah, si tiene romance Vale Sí Espero que termine bien Si no, no lo leo Creo que tiene algún Que otro final Vale Vale, pues déjamelo luego Bueno, me lo das mañana Que hoy vamos a estar ocupados Vale Eh, sí ¿Qué es lo que falta, Cornelia? ¿Tiene que llegar todavía Algún tipo de cargamento? ¿O ya podemos empezar a...? La agenda de hoy Y saco mi cuaderno verde Pues Tengo aquí Unas tres horas Para un posible intento De asesinato Apartadas ya para esto Porque siempre Hay alguna emergencia Algún incendio Otra explosión Lo que surja Para que nos ocupemos de eso Pero no más de tres horas Aparte de eso Una vez que llegue El resto de personal Y se pongan a cocinar Es cuestión de Limpiar un poco Prepararnos Y asegurarnos De que Eso también Yo he hablado con el templo Para que empiecen a llegar Las diferentes personas Que van a leer poemas Y a cantar Y a bailar A partir de las Seis y media Te mandaron O sea, al final No te mandaron Una lista, ¿verdad? De la gente que iba a participar Ni siquiera una aproximada ¿Me la han mandado? Sí, te he comentado Que te van a enviar Bueno, que va a ir Va a venir la propia Lea Si quiere verlo Y que van a venir Dos acólitos Que son Marco y Elía Que Van a hacer Una pequeña interpretación Rollo Experimental Universitario No, no sé cómo decirlo Eso ya lo conocemos, ¿eh? ¿Cuál es eso? ¡Mama! ¡Mama! ¡Mama no fuego! ¿Vale? Como un teatrillo Porque cierro el negocio ya Como un teatrillo romano De... Vale Vale Vamos a estar Mazo Peña, ¿no? Sí Pues yo también He invitado A un par de personas Que creo que Os va a hacer mucha ilusión Que vengan Bien Es... O sea, si te vas a ir Al cuento Te va a hacer menos ilusión Porque es sorpresa Bueno Me fío de ti, Lebrín Gracias Eh... Pues Los... Entonces me imagino Que habré 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 más o menos Agendado Habré hecho como un horario Para que La gente actúe Que no actúen todo seguido Para que no se nos agoten Enseguida Las interpretaciones De la tarde Ah bueno Y tres cuerdas Se ha ofrecido A tocar Claro Tres cuerdas No tiene que trabajar ¿No tiene casa o qué? Tres cuerdas No es bienvenido aquí No sé por qué Lo odias Es que se llama Una cosa muy fea Que Cornelia es lo peor O sea que puede venir Pero Como invitado Pero Tres cuerdas Trabaja Ahora mismo En otro sitio Además Que no le va a quitar Ahí En show A Cornelia Quise Dos bardos No puede ser Puede tocar No va a cobrar Pero puede tocar Esto de lo habíamos hablado Yo No sé vosotros Pero estoy bastante Nerviosa Y emocionada No sé Porque Porque por fin Vamos a Hacer la inauguración Y vamos a tener Aquí a mucha gente Y va a venir gente Y van a ver El negocio que tenemos Y tenemos que Mostrarnos Normales Como personas normales Para que vuelvan Mañana Es muy normal Como personas normales Tengo que ir a quitarle Las peluchas A mi disfraz Contemplador de peluche Vale Pero Cornelia Igual es interesante Que intentes Tratar bien a la gente Yo siempre trato bien A la gente A los clientes que pagan Vale Pero si por lo que Te parece que alguien No está pagando Invítale a pagar Pero no le intimides Para pagar ¿Vale? En plan ¿Quiere tomarse alguna cosa señor? O como sea Que sea Eso No en plan Oye vas a tomar algo O te piras No eso no Eso es más leor Le digo a Cornelia Precisamente Te sigo debiendo Una paliza O dos Es una Y entre amigas Las palizas Los favores no se cuentan Ante la duda Pregúntate ¿Qué haría Odriel? Y haz Lo que Haría Odriel Odriel Le preguntaría A Cornelia ¿Qué hace? No No ¿Verdad, Adriel? No Porque le iba a preguntar Todo lo que hago No me hace nada muy seguro Es que depende Hay veces Que sí que te preguntaría Y otras veces Supongo que no Miro a Harka Y hago Creo que Odriel Es la mejor brújula moral Que tenemos En esta casa Sin lugar a dudas Lo soy ¿Has habido duda? Sí Sí, Odriel Lo eres Sí Lo eres Evidentemente Lo eres Sí Pero También tengo problemas Y soy Prejuicioso En la En la espalda ¡Hala! Con eso te quedas Venga, no hay que hacer cosas Venga, vamos Vamos a movernos ¿Va? Yo cuide ¿Escucháis que llaman a la puerta? Yo Como hacer carnicero Yes Quiero Me haréis oído Que quiero que sea carnicero Abro la puerta A ver quién es Al otro lado te encuentras A cuatro medianos Ah, vale Ah, empleados Pasen Por algún motivo Me imagino estos medianos Como las cochinillas De bichos En plan Sí, verdad Yo también ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja! Y además Uno encima de otro Para llegar a la parte de arriba Sí Hacemos Todo tan animados Se quedan pelirrojos Una de la pelirroja Una Una y la Malora Y a lo mejor Su hermano también Puede ser Porque quedan malora Aquí los tengo Yamri, Manora, Silira y Eldon ¿Por qué no estamos haciendo Que todo el mundo Se tiña el pelo de rojo? ¿Pero por qué? Que estos son los cabellos de Sune Y hemos Joder Tenemos hasta el felpudo rojo A ver No, no les puedes teñir Pero Les puedes poner pelucas Puede ser tu sello ¿Qué pelucas? Yo ya tengo el pelo rojo Y el felpudo rojo Los empleados ¿Lo tienes de fuego? En el templo a veces utilizábamos Lavados de pelo Que te dejan un teñido el pelo Pues uno o dos días O sea, Leorin Este pelo rojo No sé si lo ves ¿Lo ves? ¿Tú es que todo el pelo rojo? Vale Sí, no es de fuego Vale Pues aquí está la peña Cornelia Dales instrucciones Sí, sí, sí Les llevo a la cocina El menú ya lo tendremos hablado Aquí tenéis todo Ponedse a trabajar Por él Cornelia Antes de que bajen a la bodega Lo mismo tendríamos ¿Cómo se...? ¿Qué street? No No me acuerdo de cuál era el nombre falso No, no, con barba Paco Podemos llamarle Paco Paco Pero con K No os lo voy a decir Si no os acordáis es vuestro problema Levanto la trampilla y digo ¡Eh, tú! Ha empezado a llegar la gente Y no ha salido a desayunar Así que tú verás lo que haces Y pues la trampilla otra vez ¡Esto es como meo! Vale, poco después ves que la trampilla hace ¡Pum! Y aparece la minúscula Bueno, es la pequeña mole Que es East Street Tío, alguien necesita un relaxing Que hace con leche Pero sale con Fantasma, con caello Con la barba Con el pelo rapado Y con la larga barba falsa Paco, buenos días Pasa por lado tuyo, Cornelia Dice No me caes bien Y se sienta a desayunar ¡Oh, no! ¡Cornelia, no llores! ¡No! ¡No llores! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, no! Me hago la muerta ahí mismo Me lo puedo caer al suelo La barro dramática La barro duración ¡No, no, Cornelia! Yo le digo, Adrién Esto va a acabar más Como un cuchillo de cocina Y me lo pongo así en el sobaco ¡Oh, Cornelia, no! ¡Oh! Yo me voy a hacer que... Yo me voy hacia los medianos Y les digo... Con la educación menor Hago un cerco de sangre rosa Debajo de mí En el suelo Yo miro a los medianos En plan Ignorar Ignorar a Cornelia En lo posible ¿Vale? Somos un lugar serio De verdad Eso Tenéis a vuestra disposición La cocina Y ya sabéis Me pongo yo muy alto Dale Ya sabéis Qué es lo que... Cuál es la vida Sí Dejadnos la cocina A nosotros Gracias Y se van en plan Bueno, voy a dejar a mis peces Claramente locos e inestables Vive de Orin Vive Por malo Mientras estáis haciendo dramas En el suelo Istrid Empieza a jugar Con... Con una moneda de platino En una de sus manos Me voy a acercar a ella Y voy a sentar A su lado Yo voy a poner El cadáver de Coriel En el suelo ¡Obrele el obituario! Tráelo Ah, yo me acerco Ah, bueno Si veo que Jarca se acerca Me quedo atrás En el street Y le digo Es una oferta ¿Para ti? ¿La vamos a enterrar? No ¿Entonces? Hay que momificarla Para enseñarla Al público Simplemente os estoy recostando ¿Quién paga? Y si queréis Esta moneda Si queréis esta moneda Vais a hacer que mi estancia aquí No sea insufrible Dice Miranda ¡Mi novio es rico! ¡No me ayuda! ¡Cornella! Istrid Lo siento Pero Cornelia es bastante insufrible Y le cogen brazos A Cornelia ¡Ay, joder! ¡Qué bonito! ¡Súme la voz alto! Puede llegar a ser muy insufrible Tiene un disfra de culo ¿Sabes? Es ese tipo de persona ¿Por qué? Porque puede Bardos ¿Qué suerte tiene de que esté muerta? ¿Has dicho eso, Cornelia? Sí, pero bajito Me tiene odría de brazos Estoy muerta No puedo hablar alto Me inclina Me inclina hacia Istrid Y le digo Entre tú y yo Me puede haber oído, pero Entre tú y yo La líder del grupo soy yo Van a hacer todo lo que yo quiera Lo único que tienes que aguantar Son las patochadas de Cornelia Pero Te aseguro que vas a estar bien Cornelia Istrid Sácala afuera Para que el sol le bese la piel por última vez Istrid te tira Te tira la moneda de platino ¿Qué haces? Uf, la voy a coger Vale Y te dice He oído He distinguido Cuando estás jugando con la moneda Claramente Cornelia sabe distinguir Por el sonido Cuando alguien está jugando con una moneda de cobre De plata De oro O de platino O de platino La mija que era de platino Voy a intentar cogerla Para el viaje del otro Para que puedas pagarte el viaje al otro lado Necesitamos otra Para el otro Ojo, Paco Alguien me dará cambios Istrid te mira a ti, Leon Y te dice Lo siento No me haces tanta gracia Nadie está intentando hacerte gracia No pasa nada Alguien nos dará cambios Y con esto pagamos el viaje de las dos Se nos ha caído, Driel Que era quien llevaba el cadáver Bueno pues nada Asume que lleva el cadáver fuera No creo que se oponga Fuera Que le ves A que el sol le ves en la piel Aquí viene Ahí puede Bueno Algo más Vamos a hacer algo más Quiero que mi morfón Sea de satén Y quiero que volváis a comprar Las perras de Yara Grandpunk Y me enterráis con ellas Eres como el embajador decadente de Oglaf Tío Eres así ¿Qué le pasa a Rafa? Son dos puntos Girando en el espacio infinito Sí, va a ser dos puntos No os va a dar tiempo a preparar una mierda Porque estáis Interpretando la muerte de Cornelia Y ya está de manera extrema Y ya está todo preparado Está todo hecho La cosa es que Cocinar Nadie va a saber cocinar Entonces Ahora esto tenemos gente contratada Claro O sea, ahora mismo hay cinco personas Trabajando Más un muerto Entiendo que no Más el fantasma Sois seis jefes Vamos, seis jefes ¿Sois seis jefes? ¿De dónde te salen seis? Somos cinco Digo, ¿sois cinco jefes? Sí Sí Muy bien Bueno Tienes cosas más importantes que hacer Vale, Rafa está sin internet Rafa está entrando ¿Podemos ir haciendo cosas? Por favor Porque estoy viendo que Nunca jamás vamos a inaugurar esta mierda Os lo he dicho Eso, que hemos hecho un fast forward Para algo Danos ya Que sea la hora de la droga ya Dale Vamos Que sea la hora de la droga Sí Digo La fiesta Ah, la fiesta Vale Bueno, pues Vamos a avanzar un poco en el día Vamos a asumir que Habéis estado Ultimando detalles Poniendo bien las mesas Colocándolas donde deben estar Limpiando cosillas Asegurándonos de que El acceso a la planta superior Está bien cerrado Por ejemplo Eso Si es que lo que debéis dejar cerrado Una cosa que necesito saber es Si ¿Qué plan tenéis para la fiesta en sí? ¿Va a ser una inauguración privada? ¿Vais a dejar que si alguien pase por ahí Entre? ¿Cuál es? ¿No has puesto carteles, no? ¿No? ¿Qué ha abierto? ¿Has puesto carteles? ¿Habéis puesto carteles? ¿Habéis invitado además expresivamente a gente Para que Me gustaría que Tú En concreto Vinieras Vale Eso es Tenemos esto abierto Pero queremos que vengas Yo creo que el orín se va a poner en la puerta En plan Saludar a la gente Que vaya dando Pero a ver Es lo típico también Cuando hables algún sitio En plan Avisas a tus amigos también Para que no sea el local vacío Que si el local vacío No vende Venida mi presentación Por favor Vale Pues Avanza el día Y pasáis la hora de comer Conseguís que os entre Que os entre algo en el estómago Eastrid todavía deambula por ahí No sé si Eastrid está arriba ¿Qué hace arriba? Está deambulando por la taberna Sin más Se ha servido algo de ver A ver A ver Que elija un sitio O arriba o abajo O arriba o en el sótano No Arriba Arriba Dice en la taberna Que está en la taberna Se está sirviendo algo de ver Vale Pero que no fastidio Os está mirando Hacer cosas Bien Supongo que nos arreglamos Sí Me pongo mi disfraz de contemplador De peluche Oh my god Leorin creo que va Con una de esas camisas Que se llevan en plan Súper, súper abiertas ¿Veis lo que quiere decir? Como la de María En En San Jaén ¿No? No, no María lleva un corsé Y las tetas Están aquí arriba Leorin lleva nada Debajo Y la camisa Muy abierta Y le pregunta a Cornelia En plan ¿Este botón puesto O este botón quitado? Abierto Y se lo abre Y luego piensa Este otro Y luego Leorin se mira Y dice Ay, pero ahora tengo novio Así que Y se lo desata En plan A ver Wow Renair no puede opinar Sobre tus botones Sí, abiertos Eso sí Pero como a ti te gusten Pues eso Podría utilizar A la capa roja Y en algún momento Supongo que Voy a acercarme A Odriel Y le voy a decir Oye Quiero que nos acerquemos A No me acuerdo Como quiere Que la llamemos Cuando lleva barba Para decirle Que No puede estar Por la taberna Bueno, para recordárselo Porque eso lo hemos dicho Pero parece que Da un poco igual ¿Por qué no puede estar? Porque va a haber un montón de gente Porque va a haber un montón de gente Y alguien la puede reconocer Si quieres Puedo hablar yo con ella No me importa ir Pero es muy grande Y es más grande que yo Entonces la idea era Que alguien me acompañara Bueno, en realidad Es más bajita que tú Sí Claro, es una enana Pero es más ancha Sí Es más grande A nivel general Es densa Es densa Pero si te da miedo Porque haces la verdad De este tiempo Un poco Puedo hablar yo con ella Sí Como que quieras, eh No me da miedo hablar con ella Pero si decide Que no le gusta Lo que le estoy diciendo Ella Y me quiero partir la cara Pues no es mucho Que yo puedo hacer Para impedirlo Y ahí es donde entrarías tú Ah No sé si me explico O sea Que vuelvo a ser El guardaespaldas No No se trata De que le hagas daño Se trata de que impidas De que me lo haga a mí No yo voy a hacerle daño Ni siquiera Si me lo pidieras Efectivamente Claro Y yo no te lo pediría Se trata de que Entre los dos Le ayudemos a entrar en razón Porque tú eres un tipo Muy razonable, Adri Ah, lo intento Pues ya está Vamos a hablar con ella Pues vamos a hablar con ella Bueno, encontréis una esquina De la taberna Con las piernas Sobre una de las mesas Balanceándose en la silla Bueno, Estrid ¿Cómo estás? Te mira Ro celosa Porque no se espera Esa pregunta de ti A ver Bien Gracias Vengo Vengo disfrazada De contemplador Morado De peluche Y es el look La última voz en aguas profundas Así es Bueno, supongo Ahora sí Lo que yo no tengo La última voz ¿A dónde voy? Supongo que te pega Van a empezar a llegar Todo el mundo Vamos a abrir dentro de poco Y va a haber mucha gente Alguien te puede reconocer Ya que nos pagas por tu seguridad Pues estamos intentando Incluso con la barba Bueno Igual es lo más sensato Que has dicho En todo el día Te voy a hacer caso Tienes comida Si quieres libros Tienes libros Puedes bajar abajo Puedes subir a alguna De nuestras habitaciones Puedes usar mi habitación Tiene el nombre en la puerta Pero mientras Este a la inauguración No me parece muy Razonable Que andes por aquí Cuando alguien Te va a poder reconocer Supongo que siempre Puedo subir al final Cuando todo el mundo Este muy borracho Es una posibilidad Nosotros simplemente Estamos preocupados Por el hecho de que Se supone que tenemos Que protegerte Si quieres saltarte De nuestras recomendaciones No podemos hacer nada Para evitarlo Pero si te descubren En nuestra taberna Y te reconocen No sé si vamos a poder Hacer algo al respecto No sería protegerme Es ocultarme Que no me vean Nuestro trabajo Para ocultarte En este momento Es decirte No es buena idea Teniendo en cuenta Que esto va a estar bien No hay gente Si no se me importa Me gustaría quedarme En las habitaciones De arriba Antes he vuelto a bajar Después de desayunar Y creo haber escuchado Alguna rata Creo que tenéis ratas Sí Ahí arriba también En el callejón No es nada raro Encontrar ratas Es probable que No me muerdan Tanto arriba Estoy intentando Empeñarlas Y sacando muy bien Muy bien a la música La frauta Supongo que puedes intentar Pero si Prefiero quedarme arriba Puedes usar mi habitación De verdad Como desees Pues coger a tu habitación ¿Me voy ya? O Sí Eh Sí Vamos a Subir Coger un poco de comida Para ti Un par de botellas Si quieres Y si necesitas algo A lo largo de la noche Pues Alguien subirá De vez en cuando Exactamente Bueno Supongo que allá arriba Ya encontraré algo Con lo que entretenerme Seguro Voy a cerrar mi habitación Con llave Vale Y Street Coge Cosas Las cosas que le habéis prometido Comida Alguna botella Y se sube para Se sube para la habitación Vuelven a llamar a la puerta Toc, toc, toc ¿En qué momento Deberíamos empezar A dejar la puerta Simplemente abierta? Le pregunto a Cornelia ¿O que cuando decidamos Que es hora de Abrir? Sí ¿Deberíamos hacer Como una apertura Grande? ¿O simplemente Abrimos la puerta Y esperamos? No lo sé Lo veremos pronto ¿Agros? Vale Al otro lado de la puerta Leorin Te encuentras A A Tres Tres personas De hecho creo que Tú No conoces A ninguna de las tres personas Pero ¿Te suenan los símbolos Que llevan encima? Porque son Básicamente Los símbolos Que tiene Adriel En la ropa Los símbolos Los símbolos Pasad, pasad Pasad Entran O que él está ahí Veis a una humana Yo también he tratado Conmigo ¿No? ¿Eh? Que yo he tratado Con ellos también Sí Veis a una humana Con una armadura Que sería La conocéis como Lea Ya habéis hablado Varias veces con ella Pero también veis A A dos Dos acompañantes Más bajitos que ella Una elfa Y un Semielfo Por lo que Por lo que Pensáis Que van con ropa más ligera Con túnicas Y que Cargan con Unos petates Me acerco Lea Y vosotros Debéis ser Marco Y Lía Elía Elía Perdón Perdón Odriel Encantado De poder Conoceros Finalmente Lea Me ha hablado Muy bien De vosotros Y bueno Necesitáis ayuda Con algo Para Montar Tenemos el escenario Allí Les señalo El sitio Yo me acerco Y les estrecho La mano Y si necesitan Alguna ayuda Pues se la presto Lea Te pone la mano Lea Morodiel Dice No, no te preocupes Por nada Ellos lo prepararán Todo Muchas gracias Por venir Es todo un honor Que vengáis A celebrar La inauguración Del local Sí que me gustaría Hablar con vosotros De un asunto Que creo que No ha quedado Del todo Claro Si pueden ver Sí, por supuesto Vamos adentro Dejamos la puerta abierta ya ¿No? Yo por aquí Al lado de la puerta No problem O no Pero cuando no sois dentro Lena os sonríe Mira a su alrededor ¿Lena? Lea Lea, perdón Lea os sonríe Mira a su alrededor Mira donde habéis colocado La espigie de Sune Y Os dice Vaya Habéis Habéis Conseguido tener Un lugar muy acogedor Nos hemos esforzado Mucho por ello Es un sitio Precioso La verdad Me gusta el señal De fuera Gracias El del rostro De Sune Y su pelo Sí ¿O cuál? La señal de fuera La La que anuncia El cartel Del Con el nombre del local Lo han hecho De manera manual En una tienda Del mismo callejón Son muy buenos artesanos Es un trabajo excelente Me gusta apoyar negocios locales Hablando de apoyar negocios locales Por supuesto Venimos de manera altruista Pero Un donativo De las Ganancias De Esta noche Para el templo Sería perfecto Ah, por supuesto Sí, claro A ver Al fin y al cabo Nos estáis ayudando Es lo mínimo Gracias Me alegra que Lo entendáis Eh, Sune Os estará agradecida Con ese dinero Podremos llevar Las artes A sitios más lejanos Es la idea Y por Por favor Sentirías Libres De Poner Algún Poner Algún tipo De Receptáculo Para Para O que propinas No es la palabra Durante las actuaciones Donativos 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 O ofrendas Es Buena idea No No lo había pensado Ah ¿Tenéis Alguna lata O algún Algún bote Que podáis Creo Creo que Creo que La diosa Se merece Algo más Clásico Que una lata Vamos a ver Que podemos Encontrar De acuerdo Y le daré No sé Algún cenicero bonito O algo Algún Ya seguramente Un cojecillo O algo así También tendremos Más mono Quizás Para futuros Tampoco estaría mal Dejar La caja En caso de que Vuestros Futuros Parroquianos Decidan Hacer un donativo Azul Podríamos Recogerla De vez en cuando Y podríais Acercaros Y hacer Una Demonstración De las artes De vez en cuando Claro Ah sí Por supuesto Y estaréis Invitados A beber Y a comer Si queréis Si trajeréis Algún tipo De espectáculo Incluso Algún tipo De instalación Rotativa Podríais Dejar Una Una caja De ofrendas Tendréis La llave Por supuesto Y podréis Pasar a recoger Los donativos Y las ofrendas Los acólicos Los acólicos Siempre están dispuestos A ensayar Sus Sus actuaciones Y a trabajarlas No creo que tuvieran Problemas En hacerlo En público Perfecto ¿Quieres algo de beber? Pues la verdad Que sí Un Un poco de té De No tenéis té De rosas ¿Verdad? Ah, qué lindo Puedes preguntárselo A nuestro muerto Liv ¿Puedes poner un té de rosas Para nuestra invitada Por favor? El Liv Coge ¿Ves que tiene El Es Liv Es un Un guante No Es como una toalla Colgando De un brazo Vale Pero ves que la toalla Se Se tensa Como si alguien Estuviese cogiendo Un solo punto Y hace Y se Golpea contra La encimera Creo que no tenemos Té de rosas Pero tenemos Otro tipo de té Y si no Bebidas de todo tipo Creo Bebidas de todo tipo Un tipo Otro tipo de té O un licor Muy suave Me vendrá bien Perfecto Vamos a ver Que podemos encontrar Y como no quiero hablar Más de dinero Con esta sonida Porque si no me va a pedir más Me lo voy a llevar Del brazo Es que no es lo que habíamos pensado Era como Vosotros Nos patrocináis a nosotros Y acabamos Y era lo que habíamos Sí Era más o menos Lo que habíamos pensado Pero nunca habíamos terminado Especificar Tengo opiniones Pero bueno Nos han dado mazo cosas Sí Me parece justo Que es decir No me parece poco razonable Tampoco También te digo Tampoco hemos establecido Un precio Un 5% De lo que se quemó Es para el ché Y que se ve con un canto En los dientes Bueno Yo me voy a poner O sea No sé si hemos abierto ya Pero Harket tiene muchas ganas De ser abierto Voy a subir al balcón Del piso de arriba Y voy a lanzar Ilusión menor Y voy a lanzar Y voy a crear Una ilusión Sobre el tejado De Bueno Del cartel De la De la De la cabeza De Sune Con el pelo Y debajo pone Estamos abiertos Bienvenidos Yo estoy ahí La va a señal Ahí girando En plan Esperando que venga alguien Porque quiero servirles bebida Yo supongo que estoy eso Para recibir a la gente Que era lo que me habían dicho En su día Cornelia y Odriel Así que es como No pienso hacer más trabajo Que este Así que Pues mientras Odriel no sabe muy bien De estar Está como Mientras Mientras Preparan el espectáculo Y Y Jambre y Malora Sirira y Eldon Trabajan en la cocina De la que empiezan a salir Olores Muy ricos Empiezan a llegar Las primeras Las primeras visitas El primero en llegar Por supuesto Es Renaer Que Aparece Llega solo Renaer que aparece Enmarcado por En la puerta Por la luz Y Te sonríe De Ori Y cuando Da un paso Hacia adelante Se ve que hay Otras dos figuras Detrás suyo Una más grande Que él Y otra más Ancha que él Y cuando pasa Y se te acerca A abrazarte El resto Veis como detrás De Renaer Entran Llega un pollo Llega el pollo Justo Justo Ha venido el pollo Vamos a ponerlo bien Ahí está Pon música De fiesta O algo Ah sí Esta es Sí de verdad Tenemos música Música emocional Música emocional Yo eso Renaer me abraza La abrazo de vuelta Y Me abacho Y Intento captar A Tizo También Tengo Tengo mi montaña De ropa interior Ah es que Yo he dicho Tizo No Tira un de 20 No Tira Tira un de 100 Tizo Tira un de 100 Tira un de 100 Tira un de 100 Tira un de 100 Mientras Rota el rollo Vale Mientras Rota el rollo 20 Venga A ver Aquí Dadas Tirado 68 68 Puedes saber Si quieres Puedes haber decidido Robar hasta 68 Prendas de ropa interior De todo el barrio A lo largo de todo el día Tizo Vale Excelente Eso Abrazar a Renair Me agacho A hacer lo mismo Con Tizo Y le veo Con eso Y le digo Vamos a abrir Una puta mercería Y no me he enterado No Son míos Patrapos Bueno Vale Me levanto Y les digo A nuestros dos Hey Habéis venido ¿Cuánto tiempo? Ah Que no he terminado De describir Quienes eran Porque justamente Tizo se ha colado Entre sus piernas Y ha pasado el primero Y veis que Si veis que Después de Tizo Aparecen Bolo No muy convencido De que sea buena idea Estar ahí Pero bueno Parece que ha decidido Venir Y Escucháis Antes que verlo Escucháis A Flon Decir Hey Ha venido el rey De la fiesta Feliz Súper temprano En el partner Claro Venimos cuando Las copas Todavía no están aguadas ¿Qué? Ay Es Mi novio es inteligente Es ha sido Flon Ha sido Flon Ha sido Flon Ha sido Flon Ah Es ha sido Flon Por la voz Es ha sido Flon Ah Es ha sido Flon Yo Ya está Pues ya Door duty Ya pasó Así que Venid Venid Vamos a beber O sea que Estabas trabajando Solo Esperanza Renare Hasta que viniera entretenimiento Ahora me voy Muy bien Ok Pero nos acercamos a la barba Donde Jarca van Jarca Mira quienes han venido Sorpresa Hola Renare Me alegro mucho de verte ¿Qué tal? Y le tiendo la mano Hola Jarca ¿Cómo estás? Bien Muy preparada para servir bebidas ¿Qué te pongo? Pues ¿Me puedes poner ¿Qué es lo mejor de la casa? Leorin ¿Qué es lo mejor de la casa? ¿Tú qué bebes más? Ese bourbon Y señala la botella Que está a medias Porque la he habido antes Pues Tres de esos Cinco Por favor Porque estos son pa' mi Ah Bien Pero me hará una pa' mi cerca Vale Le sirvo Bueno bourbon para todo el mundo Para Bueno Para Odriel Yo invito Con media Tifu Me acerco Ah Hola Hola Renare Un placer Hola Renare No Hola Adriel Hola Renare Os sirvo Os sirvo El bourbon a todos Yes Levanto Me acerco Eh Me acerco Ajuntando Las antenitas Con los ojos Y mira así Agodo Y mira Flon Yago Me voy a marchar Jarka Porque te he hecho una promesa Y no quiero romperla tan pronto Gracias Cornelia Eres Eres Una rosa Eh Flon Se inclinas En el mar de espinas Jarka Y te dice Hola preciosa Hola Cuanto tiempo sin vernos Eh Si Que casualidad Si Si Le pongo una mano en el hombro A Flon Y le pregunto a A Jarka Ah Perdona Te 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 está molestando Eso fue lo que me dijiste con mi No Si Si Te está molestando No lo sé Flon Me estás molestando Como te voy a molestar Si acabo de llegar Y lo único que te estoy Que estoy haciendo Es saludarte Hace mucho tiempo Que no nos vemos Hola Flon Que tal No me está molestando Adriel Tranquilo Si tengo que meterle un mecos Se lo meto yo Mecos ¿Por qué haríais eso? ¿Verdad? Qué Buena pregunta Dios Esto de ser barman es Oye Oye Adriel ¿Por qué tu amiga No sé Tiene tan mala leche? No Es Quiero que Es que Es una cosa Que me pasó a mí también Cuando te conocí Flon No tenemos esta confianza Pero Creo que eres Una persona Muy Precisamente Que no tenemos mucha confianza Y te tomas mucha confianza Y a veces es Es como Raro Cornelia Está escribiendo En la pizarra De Elif Está escribiendo Se reserva el derecho De admisión Pero Me salvaste Es la vida Más Confianza Que eso Bueno Pero Además Tengo que compensar De alguna manera Todavía Nos lo pidió Bolo En realidad Era Bolo Quien quería salvarte Vale Flon ¿Cómo nos vas a compensar El haberte salvado la vida? Sorpréndeme Con mi Asombrosa Y atractiva compañía Por supuesto Harpas En cristales rotos ¿Tienes ¿Tienes Algún otro tipo De intercambio? Que no tenga que ver Con tu compañía ¿Se hacer malabares? ¿Te puedo enseñar? Mira que bien Voy a buscar Dos O sea Voy a buscar Dos naranjas Cuchillos Voy a poner Y le digo Flon ¿Por qué no Haces malabares Y entretienes a la gente Que entre Además Los niños Rondarán por aquí En un momento a otro Estoy segura de que Les puedes enseñar A hacer malabares ¿Ves que Flon Es que Flon Empieza a hacer Malabares con las naranjas Y Y la forma En la que se sonríe En la que se le mueve El pelo En la que se le mueven Los músculos Cuando está moviendo Los brazos Es Absurdamente Atractiva Para lo irritante Que es Es como No puedes dejar De mirarle Porque Es muy guapo Es muy guapo Y muy atractivo Pero es como No Al mismo tiempo Odriel Estoy sintiendo Cosas muy raras Sálvame De mis propios sentimientos Esto lo veis todos Es la sensación Que da Flon Cuando hace cosas Es como Eres atractivo Pero es muy tonto Tengo que salvar A Harca de esto Salgo con dos naranjas Y empiezo a añadir Naranjas A los malabares Flon la escoge Con una torpeza Encantadora Vas Vas Cornelia Necesitamos esas naranjas Para los cócteles A Flon Se le caen todas las naranjas Cuando se me caen todas las naranjas Tengo Cuchillos Se le caen las naranjas Y se agacha Y le asoma ¿Ves como le asoma El pelito En el pecho? Yo O sea Literalmente Me doy la vuelta Y pongo la frente En En la coraza De Odriel En plan Pum Lo que iba a decir Que le digo a René No te alegras Un montón De que Tus amigos Estén relacionándose Con mis amigos Gracias Leoris Yo apoyo Apoyo La cabeza En el hombro de Leoris Y yo le quedo ¿Por qué está pasando esto? Porque es la hostia A todo esto Polo está bebiendo su bourbon En plan Que no me vean Flon Gracias por Esta increíble Manifestación De dotes Creo que Estamos ya Recompensados Y nos gustaría Que pudieras disfrutar Del resto de la noche Como El resto de nosotros Así que ¿Por qué no Os sentáis Y bebéis algo En Aquella mesa De aquella esquina Porque el resto Todavía se tiene que llenar Me da pena Voy a salvarles Le digo Se me ocurre una cosa Tizu ¿Estás por aquí? Sí Señal a Flon Y señal a Renard En plan Vosotros dos Contra Tizu Y yo Dados Sí Que sí coño ¿Por qué? Flon y Renard Contra Tizu y Leorin A los dados Y les damos una palita Me parece que la última vez Que pasó algo parecido Renard Acabó Secuestrado Y Flon A punto de morir Exacto No sé que No sé que Estás intentando invocar Vamos a jugar Bueno, vale Quiero decir No me opongo A Toda esa situación Voy a fumarme a la calle A ver si viene más gente Pero en plan Por el visillo Eh Sí que se acerca más gente Eh Ves No hay que jugar conmigo Ves a gente Que en verdad no No reconoces Ves gente del barrio Que te suenan de vista Pero Bueno Que reconoces Que te suenan de vista Pero no les No se ha hablado con ellos Ves que vienen Tali Que vienen Embryk y Abby Que se acercan Eh 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 Ay Eh El elfe Ah Lo que apunta a la lengua Fala 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 En general viene Caras conocidas del barrio Porque Hace tiempo que no hay una taberna Tan cerca Sí que hay una Hay una cerca Pero no tan cerca como esta Y Y Saben Las historias Tienen curiosidad Por Por ver la mansión Porque La vieron en ruinas Y Y han estado Cotilleando Cotilleando Todo este tiempo Así que por supuesto Que han ayudado En realidad muchos de ellos Han ayudado A que estés así Sí pero no la han visto Decorada Eso es Y por supuesto Que llenáis rápido La taberna De hecho Es Un pequeño respiro Dentro del drama Que Ha Reinado Estos días En el callejón Por la explosión Por las muertes La gente Tiene ganas De De despejarse De Cambiar de aires De Sí Tiene ganas de fiesta Tiene ganas de Celebrar la vida Que Y eso es Lo que Lo que van a hacer Yo le digo A Cornelia Cornelia ¿Por qué no tocas algo Mientras terminan De montar el escenario Los de Sune? Eso Eso Es buena idea Voy a subirme Al escenario Y voy a Voy a darle Una bienvenida oficial Aunque Espero que venga más gente Porque Hay invitados Que no han llegado Todavía Y si me han probado Voy a llorar Una gente noble Eh Bien Os damos la bienvenida A A la inauguración Del que Espero que sea Bueno Nuestra nueva casa Durante mucho tiempo En el callejón Del caráneo De otro Los cabellos De Sune Mucha de la gente Aquí presente Ya ha estado aquí Porque nos habéis Ayudado a construir Nuestra nueva casa Sabemos que es un sitio Importante En la historia De este De este barrio Y agradecemos Mucho la oportunidad De Bueno De formar parte De la familia No hay mucho más Que decir Pasadlo bien Bebed Comed Y nos marchéis Sin pagar Tócate algo Guapa Si La gente aplaude Vitorea Y La taberna Se llena con un murmullo Muy agradable Y voy a Voy a tocar Voy a tocar Un poquito de música Pero no Para dar Para dar ambiente Y en cierto momento Voy a tirar de la cuerda Porque Es cierto No me acordaba Que tenemos Un contemplador Disecado Se ha subido Una vieja Yo me empeñé En que se disecara Es verdad Para que ande colgado O sea Para que ande colgado Sabes Yo obviamente Le cuento a la gente Eso Es que ese bicho Me lo cargué Y yo Ahí Les cuento la historia En la que quedó Todo bien Todo guapo Y voy a poner un poquito De música De ambiente Si tú Tocas algo animado Voy a salir Detrás de la barra Y le voy a decir A Adriel Ven Vamos a bailar No Animado Si me pides algo animado Toco algo animado Si no La idea Del momento es Que la gente pueda charlar Y beber Y Toco algo animado ¿He convencido a estos Para que jueguen A los dos conmigo O no? Si has convencido Bueno Si si Los has convencido Tizu ¿De Tizu? Tizu no sé Tizu Tizu está Tizu murió No Si has convencido A Tizu Y a estos Eran Flon Bolo Y Renaer ¿No? No Era Flon Con Renaer Versus Llorín Tizu Y está Pogando a Tizu Si 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 Yo no Quiero jugar Con Renaer Me agacho Y le digo Bajito Pero es Va a desplumarles Pero no le gusta Que desplume A nuestros Conocido ¿Por qué Estás siendo Rancio? ¿No quieres Jugar? ¿Me quieres Que le robe O no le robe? Decide Quiero que Juguemos Lo pasemos bien ¿Prefieres Bailar? No. ¿Quieres que le robe o no? Ay, no, era un decir. Quiero que juguemos y lo pasemos bien. Que esto es una fiesta. Pero si le roba a Renair te vas a enfadar. Que no es robarle, es ganárselo justamente a los dados. Haciendo otras cosas. Es distinto. Entonces sí. Entonces roba a Renair bien. Que no. Ay, mira, Tizu, está siendo difícil y no sé por qué. Mira, déjalo. Déjalo. Mira, Liga, Renair. Vale, vale, jugamos. ¿Jugamos o no jugamos? No, no, jugamos. Jugamos, jugamos. Sí, sí, jugamos. Ay, me da miedo. Pues después no vas a jugar. Eh... ¿Para qué haces? No sé, es que como siempre me salen tiradas de mierda estoy comprobando que efectivamente siempre me salen tiradas de mierda. La primera ha sido una pimpia. Pero ya está. Vale. Vale, ¿cuáles son las reglas? Te dice Renair. Ojalá los dados. Sí, que quieres apostar. Bueno, moneda de oro. La pongo a la mesa. Moneda de oro es mazo dinero, chavala. ¿Qué? Es que maneja ahora. Ya, ya, ya. Flon te mira así con los ojos abiertos y blanqueadas, loca. Como, venga, Bolo. Has apostado más que esto. Que te he visto yo. Venga. Solo una vez. Y si lo pierdes no tienes que volver a jugar. Bolo se une. Bolo saca la moneda de oro como si fuesen sus únicos ahorros. Me la pones sobre la mesa. ¿Cómo pones el bigote de Bolo, por cierto? El bigote... Ha pasado tiempo. El bigote de Bolo está... Vuelve a estar arreglado. Pero... Recordemos que un trozo entero estaba quemado. Sí, a ver, lo tiene... O sea, que se... Se ha recortado el otro. Y ahora lo tiene en el mismo diseño, pero más chiquitito. Bien. Está arreglado. Está... No tiene la piel quemada ni nada, pero... Está salvado. Eso está volviendo a dejar crecer. Es que Bolo... Pone la... La moneda de la mesa. Venga, juega con Renaer. Venga. Renaer pone también su moneda. ¿Y tú? Yo pongo... Yo pongo una moneda de oro. Vale, ¿y esto cómo va? ¿Quién empieza? Tú tira este dado. Tira dado. Vale, eh... ¿Cómo que es? Eh... Tiradme... ¿Váis a hacer trampas? Obvio. Pues tiradme el juego de manos. Sí, pero... Pero para perder. Para perder apuesta esta ronda. Bueno, sí. Primera vez empieza perdiendo, eso es. Va. Vale, pues tirad juego de manos. Diez. No puedo abrir mi ficha. No. Tira un dado físico, Ñego. No tengo un segundo. Vamos a jugar a dos dedos tirando dados. Tengo más siete. Tírame tú. No tengo una carrera. Joder, macho. Que tienes tú tu dado. Empezado. Vale. Veinticinco. 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 Guau. Vale. Perdéis las primeras rondas sin problemas. Sí. Oh, estamos perdiendo. Oh, no. El peor pollo, o sea. Habrá que apostar más para recuperarlo todo. Vale. Pues que Bolo se confía. Pero nuestro no dinero. Bolo pone una moneda de oro más. Renard también. Yo... yo pongo... saco de la bolsa mi esfera que te da consejos. Ah, que tienes genio. Anda, ¿y eso? Dice Bolo. Es que no tengo dinero, así que tengo que apostar con algo guay. ¿Tú no tienes nada guay? Tengo uno de mis libros. Eso no guay. Ah, pues entonces... solo tengo dinero ahora mismo. ¿Si te vale el dinero? Me está diciendo la verdad, no lleva nada de valor encima. Tira la percepción, mejor. ¿Sería perspicacia? Perspic... ¿Cuánto tengo? Ah, bueno, perspicacia... ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver si lleva algo así a primera vista? ¿O quieres saber si me está mintiendo? Sí, no... no si me está mintiendo, quiero ver si... Vale, entonces tira la percepción. Eh... Dieciocho. Dieciocho. ¿Crees que te dice la verdad? Que no ves que tenga así nada de valor encima. Que digas, mmm... interesante. ¿Y tú, Renat? No... ¿Por qué no apuestamos más dinero? Y si no... bueno... tengo este anillo. Pero este anillo vale mucho más que una moneda de oro. Y vale mucho más que esa bola de... lo que sea. Es mágica. Es mágica... ¿Cuántos anillos lleva? Pues... Vale, pues apuesto... Ahora que tienes tú uno suyo, lleva –o sea, lleva uno. Tiene uno más. Y yo coní otro de vuelta. ¿Eh? Ha puesto las gemas. Edio, yo con un de vuelta. Es verdad, tiene dos anillos, uno en cada mano... Una en cada mano... Espera, er... Una en cada mano. ¿Tú anillos? ¿Los dos. Eso es mucho tifu. Pongo las gemas. Verás. Eh, tira persuasión. Eh, pfff. Pues dos, más... Más nada, probablemente. Nah, yo creo que no llegó a cinco. No, hace uno. Ah, uff. Eh, ¿de dónde has sacado eso? ¡Guárdale eso! Oh, qué interesante. ¿Puedo echarle un ojo? Dice Polo. No, solo si lo ganas. Pone otras cinco monedas de oro en la mesa. Me insulta. Eh, cada gema de mierda vale 150 monedas de oro. No tengo más. No puedo apostar más. ¿Qué son? Al menos dime qué son. ¿De dónde las has sacado? Tu ropa. Quiero tus calzoncillos. Mis cal... ¿Has puesto mis calzoncillos? Y tu ropa. ¿Por qué coño quieres tus calzoncillos? Pero voy a perder. Tengo muy mala racha. Oh, no. Vale. Y tu ropa. Y tu ropa. Vale. Mi ropa y mis calzoncillos. Vale. Y las botas. Las botas. Y las botas también. Vale. Renaer, mira a Bolo. ¿Vos lo que estás haciendo? Shhh, shhh. ¿Has visto esas gemas? Me da igual perder la ropa. Si gano esas gemas... Shhh. Yo mira a Renaer en plan... Ya sabes cómo va a salir esto, ¿verdad? O sea, no se lo digo, pero es para... Mmm. Creo que ha sido una buena idea. Ay. No ves. Bueno, venga. Pues apostamos, va. Tiramos los dados. Eh... Yo me retiro. Dice Renaer. Yo no voy a jugar esta ronda. Eh... Tiro. Si. ¿Vas a hacer trampas? Si. Entiendo que es una tirada de sigilo. Juego de manos. Juego de manos. A ver. Tiro. Yo tengo 21. Vale. Eh... Vale, entiendo que lo que quieres es cambiar el resultado para ganar. Si. Eh... Polo tira el dado y aunque es un resultado alto, el tuyo es... Casualmente más alto que el suyo. Y... Y... Y eso indica que has ganado. Y dice... Oh. Qué suerte. Qué suerte. Sí. Qué suerte. Eh... Otra. Otra. Eh... Te doy... Premio. Primero el premio. Mi gorro. Te doy mi gorro. Y me bufanda. No, no. No, no. Me afeito el bigote. No, no. 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 ¿En serio me vas a hacer desnudarme? Sí. Voy a Moguardia, lo que tú quieras. Renard... Renard, por favor, hazlo. Nadie... Nadie quiere ver eso, tío. Espíritu... No, no. Pero quiero ropa. A mí me gusta. ¿Y si se nos la da mañana? Cuando se haya puesto otra? No, quiero ahora. En serio me tengo que desnudar aquí en medio. A ver, es que... ¿Para qué la puestas? ¿Para qué la puestas? ¿Por qué pensabas? Porque no sé. ¿Es un...? ¿A quién se me ocurre? ¿A quién se me ocurre? Dejo sombreros si quieres. No me gusta los sombreros. Puedo ir a algún sitio al menos a desnudarme No Este es un sitio Maldito pájaro mafioso Y el resto tirad percepción Por favor Cornelia, Audrey, Elijar 15 13 No, 11 ¿Y Odriel? ¿Odriel? ¡Baja! Está muteado pero ha sacado un venta natural Eso, gracias Ah, vale, pues Odriel Tú ves como Bolo se levanta de la mesa Y empieza a desnudarse Lo ves a lo lejos Bajo la atenta mirada de Tizu Me acerco en plan Ah, perdón ¿Pasa algo? ¿Te has mojado la ropa? ¿Necesitas secarte? Por favor Odriel, eres un Eres un paladín de Sune Ayúdame 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 Ah, pero, pero Izu le ha ganado la ropa Los dados y los brazoncillos Todo menos el gorro No, el gorro lo gano Y quiero que me desnude ahora Aquí en medio Ah Vale, a ver Si te ha ganado De manera justa Sí La ropa Es suya Sí Eh, pero No puedo dejar que te quedes Desnudo En mitad de la taberna Por razones obvias Te puedes esperar un segundo Y te bajo una de las túnicas que tengo Puede ir a la calle Lo tiempo que está en taberna Pero es que no me dejan Ni esperar a irme a otra habitación A desnudarme Tizu no vamos a expulsar a alguien De la taberna en la primera noche No nos interesa ese tipo de fama Y mi taberna Él también me dio taberna Ya, pero Me da todo menos brillante Nada, nada No le has pedido el brillante Tú le has pedido la ropa, ¿no? Porque no tiene Pero el trato de detrato Eso Tampoco es justo, tizo Mira, ¿sabéis que esto es ridículo? Y coge bolo Y se vuelve a atar rápidamente El abrigo Y coge sus cosas Y dice ¡Me voy a ir! ¡Adiós! Y camina hacia la salida Miro a Renair en plan Lo siento Renair está así No quiero saber nada Dejad que se vaya, por favor Lleva a tu amigo No tiene que ir con él Está aflona aquí todavía No, no tengo por qué irme, tizo Y esta vez te mira seriamente Le vuelvo la mirada Leorin, ¿tú ves que se están echando un duelo de miradas muy intenso? Me levanto Aunque supongo que Tizu Tiene que hacerlo con la cara de la hora Yo estaba bailando con Jarca He dejado de bailar con Jarca Porque he visto a este desnudarse Que lo sepáis Yo me levanto y digo Necesito alcohol, más alcohol Y le digo a Adriel Le doy una pregunta y le digo Vuelve a lo tuyo Yo me quedo así Y es como Pero que la fiesta acaba de empezar Jarca, ves como Flon abre la puerta y se va de la taberna Digo Flon no, Bolo Como Bolo abre la puerta y se va de la taberna Ahora sí que acaba de empezar la fiesta Yo no entiendo nada Me acerco a Jarca Creo que Tizu le ha pedido que se desnude Porque le ha pedido que ha puesto su ropa O algo así Miro a Tizu y a Leorin Miro a Leorin Leorin está en el bar No está mirando a nadie Está tomándose algo En plan Dios Porque se han quedado Renair y Tizu Mirándose intensamente solos en la mesa Mientras Flon hace así Y Leorin está como Madre mía Voy a atender a la gente Voy a hablar con Lea Y les voy a preguntar Cómo lo llevan Y si falta mucho Para que hagan la representación Y esas cosas Y voy a mirar por la ventana A ver si viene más gente O algo Está bastante llena la taberna ya Ves que entra y sale gente Entran picados En algún momento Si veo que no viene Jarlaxle Ni Clark Me voy a acercar a Leorin Hola Digo mientras me tomo un chupito En plan Le señalo The situation De Tizu y Renair Viándose intensamente En plan Tizu ha hecho que Bolo Apueste su ropa Y ha ganado Porque obviamente ha ganado Y Bolo Obviamente ha hecho un draga Porque no quería quitarse la ropa Nadie quería que se quitara la ropa Pero Tizu ha insistido Entonces ha conseguido echarle Yo no he convencido Tú estás en la mesa Mirándote con Renair Ah vale Quiere decir Vamos a ver Entiendo que no era una situación ideal Y entiendo que Tizu estaba intentando crear una situación incómoda Pero no me puedo enfadar con el pájaro por estar abono de ningún sitio Ya sé que sería más divertido Pero no Estuvo bien los últimos 5 minutos Pero de eso Quería hablar contigo De que igual va siendo hora De que Empieces a Mencionar aquí y allá El tema de Los De la compra de pollos Vale Perfecto Ya sé ¿La compra de qué? De pollos Además Ya tengo uno Así que No sería tan raro Que vaya diciendo Que me apetece tener otro ¿Sabes? Eso es Vale Pues ya Que voy a dejar A Tizu y Renair A su puta hola O sea De que Conoces a alguien a quien le interesaría O Lo que se te vaya ocurriendo Vale Tienes un contacto La cosa es Sí Dejarlo ahí fuera O Alguien que conozca a alguien Bien Pues Sara Lo que voy a hacer es acercarme a alguien Que tenga pinta así un poquillo de Tener los dineros Y como Presentarme Tras conversaciones Antes de que se vaya A la hora Incluso Alguien que veas Que le presta atención al Tizu Vale Pues Voy a mirar a ver si hay alguien Prestando atención al Tizu Sí Hay gente que Es algo sorprendente Ver a un Kenku En general Porque suelen Andar más por el barrio De los distritos Más pobres Y Y suelen estar bastante apartados Socialmente Entonces Es una curiosidad Hay varias personas Que se quedan mirándolo Si quieres puedes hablar del tema Con varias personas Lo puedes dejar caer Sí Eso voy a hacer en plan Mola el Kenku Y hablo en conversación Con varias personas En plan Hay gente que está Como incómoda Diciendo Como que mola el Kenku Es un Ser independiente Y te dan la charla Otra gente No, no A ver si veo Que guay Es tuyo Sí Sí, yo sé Y tengo Tengo una persona interesada Pero ya hace poco Me he mudado Así que tampoco Conozco ahí Si sabéis Alguna mesilla Y a ver qué cae Vale Mientras tanto Marco y Elía Empiezan a actuar Lo que veis Lo que veis Que han hecho Es decorar La zona En la que está La 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 han decorado Con Con Tenas Blancas Y doradas Y con Con Enredaderas Y Y Y demás Bueno Con Cuerdas Estas De 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 Cortina Es Muy elegante Han traído También Como una especie De De Pequeña Columna Que Simula Una de las Columnas De 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 Ahora mismo Llevan Unas Togas Muy Ligeras Y Se han Pintado De Como Brillan Brillan De colores Dorados Cobrizos Y Veis que Brillan Como si Tres en Purpurina Y Además Llevan Unas Unas Coronas De 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 flores Y Empiezan A interpretar Cosas Que Suenan De 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 Que No es Tan Entretenida Como La Música De Cornelia Pero Sirve De 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 Tiene 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 Un Protagonismo Secundario Para No Eclipsar A La La Actuación De De Marco Y Elie Y La Verdad Es Que Es Es Algo Que Igual Aquí Odriel Si Si Que Lo Ha Visto Con Antiquidad Pero El resto No Estáis Tan Acostumbrados A Este Tipo De Actuaciones Más Clásicas Por De De Alguna manera Y No Se ¿Cuál Es Vuestra Reacción? Interés Hombre Pues Lo vemos Es algo Chulo Que no hemos Vistado Antes Es Algo Muy Bello Muy Dramático Muy Muy emotivo En algunos Momentos Mientras Tanto Tizu Reinar Sigue contigo En la Mesa Y te Dice Tizu Tenemos Que Hablar Si Tenemos Que Hablar Porque Está Claro Que Tienes Un Problema Conmigo Si Si Y No Quiero Que Tengas Un Problema Conmigo Porque Leorin Me Gusta Mucho Y Voy A Estar Aquí Y Ya Ya sé Que No Te Gusta Pero Al Menos Me Gusta Que Lo Tone Ase Si ¿Qué Tengo Que Tengo Hacer Para Que Al Menos Nos Llevemos Lo Suficientemente Bien Como Para No Disgustar A Leori Porque Porque Sé Que Eres Muy Importante Para Ella Y No Quiero Que Ni Causarte Un Problema Ni Que Tú Me Causes Un Problema A mí Con Leori No Me va a dar Brillante Si 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 quieres Dinero Te lo Puedo Dar Pero Si Leori Se Entera No Le Va a Gustar Nada Nadie lo Sabe Yo No Digo Nada Ya Pero Si Se Entera Sé Que Se Va a Enfadar Conmigo También Esto No Es Algo Solo Tuyo Si Es Muy Complicado Tidu No Dame Brillante Ya sé Y si te hago Un regalo Un regalo Muy valioso Como Ofrenda de paz Y será un regalo Así que Leori No puede Pensar mal De ello ¿Qué regalo? Déjame pensarlo Y cuando lo tenga Te lo daré Propuesta ¿Eh? Propuesta Tú Me da brillante Sí Sí Me da brillante Hoy Hoy No digo nada Leori Sí Pero Tendría que irme De la fiesta Bueno Luego Y tu brillante Mañana Y yo no digo nada Leori Mañana Y tu brillante Pachado Y yo no digo Leori Pachado Y tú seguro Que yo nunca Decirle Leori Nada No Eso es demasiado Tidu Pero así Tú seguro De que yo no digo nada Y así Leori Nunca Empezar Sabes que si no Nos arreglamos Tú y yo Nos va a dejar Uno de los dos ¿Verdad? Sí A ti Tira persuasión Aquí Más uno Seis La más que deje a Lurian Va a correr la sangre Puede que me deje a mí Sí Pero no A ti te Dejaría en algún momento Si sigues así Pero no No voy Ni mañana Puede que Puede que no voy Ni mañana Pero sí que lo hará Te diría que ¡Leori! ¡Leori! Voy a ir Reynado ¡Leori! ¡Qué! Voy pa' ya Dejo a hablar ¿Qué puede ser? Reynar dice Que me va a dejar Tú a mí Mira Reynar No he dicho eso Mira Sí lo ha dicho ¿Qué te estás inventando? No Yo le pido brillante Me ha dicho que me va a dejar ¿Que dejes de pedirle brillante? Pero me ha dicho que quiero ¿Tú qué quieres yo brillante? No sé qué hacer ¿Quieres que te vete? Y ves que Reynar se va Os deja solos Y se va a la barra Donde Jarca Y dice Jarca Sírveme No lo mejor Sino lo más fuerte Lo miro y le digo Reynar ¿Estás seguro? Sí Lo más fuerte que tengas Voy a servir lo más fuerte que tenga Y me sirvo Me voy a servir Pero luego cojo una jarra misteriosa Y me echo de eso Es un líquido transparente E inodoro Brindemos Y bebo Bebo contigo Está malísimo Sí Me has pedido lo más fuerte Está malísimo Creo que eso solo lo puede beber Reyn Te está molestando el pollo No, no me está molestando Pero Es un cabezota La relación que tiene con Leorin Es muy Complicada Y Difícil Para todo el mundo que esté involucrado Siento que estés Ahí metido Bueno Espero que me ha tocado Ya, pero Leorin Es una garantía Y me alegro un montón De que estéis juntos Y Leorin está completamente distinta De este que está contigo ¿Vale? Va preguntándole a la gente Qué Les gusta Y parece que Está intentando hacer amigos Y está intentando Forjar Algo De verdad Con los demás ¿Qué puedo decirte? Espero que Leorin se ha visto Y se dé cuenta De Qué es En su vida Lo que Le hace ser mejor Y qué es lo que La mantiene Anclada A Las malas costumbres Ya No sé Tampoco quiero meterlo mucho En el tema Porque No quiero Ser responsable De eso ¿Sabes? De todas formas Quizás debería No debería hablar Haber hablado con Tizu hoy Es Vuestra inauguración Y Sabes Es El día va de otra cosa No va de mí Y mis problemas Bueno, claro Pero Es normal que intentes Arrogar un poco las cosas Aunque sea la inauguración Te va a parecer una tontería Pero Yo también estoy Esperando Que aparezca alguien Para intentar arreglar Algunas cosas Y De momento no ha aparecido No sé si debería seguir esperando Y no sé Tampoco sé si es bueno Seguir esperando Llevas mucho esperando Sí No Llevo poco tiempo esperando Porque Llevo Poco tiempo Sabiendo que es una posibilidad Pero llevo mucho tiempo esperando Porque Llevo mucho tiempo Queriendo darle un giro A mi vida Y estando descontenta Con mi vida ¿Sabes? Por eso digo que espero que Llevo se dé cuenta Pronto De qué es lo que quiere Y qué es lo que Va a ser mejor A largo plazo Qué es lo que no va a arrepentir Aquello de lo que no vaya a arrepentirse Y espero que Las cosas se suavicen un poco con Tizu Pero La verdad es que es Una persona muy extraña Porque Es No es Humano Como tú y como yo Aunque yo no sea humana Pero Entiendes lo que te digo Es un pájaro Tiene cerebro de pájaro Lo sé Pero aún así Es una gran influencia Sé que es muy importante Para Llevo Sí Y si queréis mi opinión No me gusta exactamente Que sea una influencia Para los niños Que Bueno De los que estamos cuidando ¿Ha pasado algo? No Pero Es No confío en ese pájaro Supongo que lo puede salvar También con Con él Pero Ya te digo No sé hasta qué punto Es posible El diálogo No sé hasta qué punto Es posible el diálogo Es difícil Es muy difícil Sigo viviendo Es un pájaro Y le pongo la mano Encima de la mano Cuando va a beber Y le digo Tómatelo con calma Estoy segura de que En un rato Te sentirás mejor Y Leorín vendrá Y Estaréis mejor Odriel Mientras estás Teambulando Por las mesas Para asegurarte De que todo esté bien Y Y te paras A ver la actuación Embelesado Por la belleza De 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 los artistas Y de la obra ¿Ves que entre la gente Se abre paso Y se para Para mirar también La El teatrillo Un hombre Con un sombrero Que reconoces Que Reconoces porque es un sombrero Típico De la gente que vive Que suele trabajar en el mar Y ¿Te acuerdas De su nombre? ¿Te acuerdas De que Se llama Clark Besam Y Que Cornelia Le invitó A la fiesta Tres días antes No parece haberte visto Con las mismas De manera Nada disimulada Porque No Es Es muy capaz De hacerlo Clavo talones Giro sobre ellos Y me voy a la dirección Contraria En plan No he visto nada Voy a comprobar Por otro lado Muy bien Tiradme percepción Todos Sí, todos 12 No 21 14 Vale Leorien ¿Ves Una gran rata Pasar entre los pies De la gente Llevándose Un trozo De queso Enorme ¿No se lleva un churro? No No se lleva un churro Quieto Porque te voy a echar La bronca Ahora mismo Y me lanzo encima La zapilla Así Con las manos Vale Tío 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 No he hecho nada Hace una tirada De Eh Eh Destreza No sé si Aplicarías algo Creo que Destreza Solo Destreza No sé ¿Un momento? Te digo Atletismo Acrobacias Animal Handing No Destreza 15 Vale Un segundo Vale Consigues atrapar a la rata Entre las manos Que suelta el queso Y es que La levanta Una Es una rata muy grande Y se mueve Intentando morderte Le hago como Un gesto De mordirla de vuelta Y Tu puta casa Y tu casa no es esta Y Pásate la gente Con la rata Acá entre las manos Perdón Perdón Tengo que echar A una clienta Un poco problemática Y salgo En plan Afuera Esto lo vemos Eh Si habláis Si hablan alto Leorin Supongo que sí Que lo podéis ver De inmediato De inmediato Creo una ilusión De fuegos artificiales Y me pongo Tocas música Muy alto Y yo la saco Fuera Eh La tomas por culo Y la tiro por Para distraer La atención De Leorin La tiro por encima De la valla Para no No Vale Leorin cuando vuelves A darte la vuelta Y miras al sitio En el que está Caído el queso Ves que hay otra rata Cogiendo el queso Y no solo eso Sino que hay otra rata Arrastrando un gran trozo De pan Le doy una patada A la otra Bueno, he echado ¿O qué hago? ¿Me preguntas a mí? Claro Claro Que digo Que voy a Ah, no Tú sabrás Tú decides Pues eso Digo Que le agarro otra Y le doy una patada A la segunda Ah, es que Que si tú Que le voy a echar Vale, vale Entendido Había entendido Que me preguntabas ¿La has hecho? No sé por qué No, no, no Vale Pues Véis volar Bueno, tirad percepción Todo el mundo Menos Leorin Ya, igual Esto debería ser Debería ser Un poco más Disco Diecisiete Ocho Odrin está en pánico Y no estoy Esperando de nada Vale Diecisiete Vale Jarka Tú ves como Una rata Salta volando Por encima De la Del mostrador De la barra Del bar Y cae al otro ¡Gordame eso! Voy a Voy a intentar Pegarle un Un tajo Partirla por la mitad Wow Encima de la barra No, detrás La barra Detrás de la barra En plan Es ligeramente discreto Voy a Voy a Desempañar y ¡Flash! Intentar cortarla por la mitad Vale, tira destreza Haz un ataque Hago un ataque Pues Veinte Vale, un segundo Eh, le das de sobra ¿Tira daño? Claro Sí, tira daño Diez Vale Partes a la rata Por la mitad Como habías pensado hacerlo Vale Y Me quedo así En plan de The fuck Y Voy a Chutarla Hacia la cocina Sin que se note mucho Desparramando su sangre Y sus vísceras Probablemente Detrás de la De la barra Y Y voy a decirles A los medianos ¡Eh! Vosotros ¡Ocupaos de eso! Los medianos te miran Con disgusto Absoluto Pues nada Eh Leorín La tizur Lo ha tirado A la bodega Y Estamos buscando ratas Sí O sea, todavía ha sido Conadriel Y mientras tanto Yo agarro la tizur De la Y lo metí en la bodega Y le he dicho Dos cosas Uno Hay ratas así de gordas Dos Renar me va a hacer Por algo Pero como ese algo seas tú Te voy a coger Te voy a desplumar Te voy a meter en el horno Y voy a hacer Alitas de pollo ¿Me has entendido? No siento nada Me estás tocando el coño Tizur Lo que estás haciendo Y te vas a parar Vas a parar de una vez Porque me voy a enfadar Me voy a enfadar Igual si voy a coger Y me voy a alargar Y te voy a dejar tirado Voy a cerrar un poquito La trampilla Porque salen los gritos Voy a cerrarles un poco Solo 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 Déjalo ya Déjalo ya Ya está Pues yo no quería jugar con él Me han dicho tú Ya bueno Pues no hubiésemos jugado Yo ahora cazo a ratas No Ya está Estoy harta de ti Ya Me voy a buscar ratas Reminder De que Tú ves en la oscuridad Pero Tizur no Abre eso Si no ves No ve Leorín se acuerda Abro la trampilla Y supongo que me mando con Jarca 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 está Se ha vuelto a atender a alguien En plan Sí, sí Tome bebidas Supongo que Me asoma Solo Este trozo Y te digo Ratas Y me vuelvo a bajar ¿Necesitas ayuda? Vale Sí Uno de los medianos Por favor Y en cuanto se pone Al lado de la De la esta Bajo con ellos Le batizo Busca ratas Pues yo no he hecho nada Luego hablamos Luego hablamos Yo lo he hecho Lo de siempre Y pues estoy harta De lo de siempre Busco ratas Sí, yo también ¿Qué? Investigación ¿No es así? Echamos Sí Tira Tira de investigación Por qué A doce Doce Vale Eh Wait, nos falta a ti Muy bien Vale Iluminados por la escasa luz Del pelo de Jarca Eh Veis Deambuláis en penumbras Por el Por la Yo veo en la oscuridad ¿Eh? Por la bodega Yo también La bodega por cierto También entra luz Del exterior Aunque ya es Empieza a estar oscuro Eh A través de unos Pequeños ventanales Bueno Pequeñas ventanitas De estas alargadas Vale Y entra luz Al 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 sótano Así que podéis ver algo Eh Las ventanas quedan A ras del Suelo Es decir Esta Es una construcción Que es un agujero hacia abajo Pero la parte superior No empieza en el piso En el primer piso En el piso bajo Sino que hay un pequeño Espacio Vale Que será como Medio metro Eh Entre la casa Entre el Que coincide con el Con el techo del El sótano Eh No veis nada Pero Leoria se fija En que Al lado de una de las ventanas Eh Bueno Se fija que De hecho Una de las ventanas Está Está rota Me asomo A ver si Me parece que están Que son Ratas de estas De campo Y están entrando Me asomo O sea en plan Bueno Sé que no me entra la cabeza Pero Subo un poquito Y miro A través Yo te levanto Si la necesitas Te encuentras con una rata Cara a cara Que estaba intentando Le 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 gruño La rata La rata se va Entran Entran por aquí Creo que si lo tapamos Creo que vienen del jardín Vale ¿Tenemos Algo para taparlo? Tizu Tienes un montón De ropa interior Ahora nos puede servir Eh Tirad Tirad inteligencia 22 3 8 Vale Jarka Si te fijas Eh Y gracias a CSI Por esto A todos los Todos los Episodios de CSI De Las Vegas Que me he tragado Te fijas en que El cristal está por fuera Está roto Desde fuera Es una rotura reciente Es reciente Sabotear Y el cristal está por fuera O sea que alguien Ha metido una piedra Adentro Afuera Vale No, no, no Claro O sea que La rotura Está roto desde dentro Claro Ha metido la piedra Adentro Afuera Eh Les digo Eh Tapa de esto Por favor Tengo que ocuparme De una cosa Y voy a subir A hablar con Eastry Vale Pues lo que voy a hacer Es subir a Tizu Le agarro Le subo Y le digo Dale ¿A qué le tengo que dar? Tapa el agujero Con ropa interior Porque no te ganas Otra cosa Para que no entren Las ratas Vale Tapo el agujero Con ropa interior Lo mejor que puedas Eh Tápalo bien Lo tapo Lo tapo Encuentro a Eastry En la habitación De Adriel Sí Bueno Un momento Mientras Estáis haciendo esto Eh Odriel Eh Notas una mano En Tocando tu hombro Antes de que Antes de que Cuando bajan Yo primero quería hablar Un momento con Odriel Ah bueno Sí Hemos hablado De hecho Dime Vale Odriel Quiero con el pánico Tenemos ratas No pasa nada Son mitos un poco sucios Pero por lo general Están a lo suyo ¿De acuerdo? Son buenos vecinos No es una forma un poco Irrespetuosa De hablar de alguna Gente ¿Qué gente? Que están un poco sucias Y que van a lo suyo ¿De qué? ¿De qué me estás hablando Adriel? ¿De qué me estás hablando Un momento? He preguntado yo primero No sé Pensaba que te estabas Recibiendo pues A algún parroquiano ¿A cuál? No lo sé No me he fijado En cuál se parece A una rata Pero me parece Una forma muy fea De hablar de alguien ¿Estás bien Odriel? Porque literalmente Acabamos de hablar De que hay ratas En este local Y han ido a buscarlas Así que me preocupo Un poco De lo que está pasando Ante mis ojos Ahora mismo ¿Te encuentras bien? Ratas Ratas De verdad Sí Y esto lo hemos hablado Así que Le pongo la mano En la frente ¿Estás bien? Ah Sí, sí Sí Preocupado Supongo que ¿Qué? ¿Me estás mintiendo? No Me encuentro bien No te creo Pero tenemos otros problemas Ratas Exacto Ratas Es que no son gente Y La gente Tiene a poner Es un poquito especial Cuando ve a ratas Cerca de su comida Lo puedo entender No es nada agradable Y suelen traer Algunas enfermedades Y suelen traer Mejor eso Que hay que pasar hambre También te digo Lo que te quiero decir Con esto es Tu misión ir a mí Ahora mismo Es Que la gente No se dé cuenta Y que no cunda el pánico No me hagas hacer Otro espectáculo De marionetas No vas a hacer un espectáculo Para eso Hemos traído Gente de tu fe ¿De acuerdo? Ah, vale ¿Y entonces ¿Qué propones? Hablar con la gente Te distraer 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 También si quieren algo Preguntándoles un nombre Y alegrándome Por su presencia Saca canapés Mirada arriba Que no miren hacia el suelo Soy alto Así que Si te apetece Sacar a algún grupo A hacer un tour del jardín También estaría bien Incluso si quieres Te iba a ser un grupo Un poquito Más ¿Cómo decirlo? Macabro Y les quieres contar La historia Y subir al piso de arriba Evitando en tu habitación Y hablarles de Cómo aquí comían niños Y demás A ver Creo que todos saben Que hay un fantasma Los están viendo Subiendo las mesas Bueno La barra realmente Las mesas Están subiendo Lo mediano Sí Pero en plan Si quieres subirlas arriba Donde no estén las ratas Del sótano Y no hay ratas Corriendo por la caverna Y demás Para contarles la historia De la bruja Y los niños Y demás Siéntete libre ¿De acuerdo? Vale Así que Voy a Voy a Coger hacia el aire de los hombros Y le voy a obligar a agacharse Me agacho Y le doy un beso a la frente Y le digo Me consume Y te lanzo Te lanzo Este de Mejorar característica Y te doy ventaja En las pruebas de carisma Durante una hora Vale Pues Me giro Para hablar a alguien Y supongo que ahí ¿No? ¿Saren? Sí Te encuentras De Bruce Con Con Clark El capitán Del robo corazones Voy a ocuparme yo De los tours Pero en un rato Si me necesitas Voy a estar por esa zona ¿De acuerdo? ¿Vas a estar bien? Sí Sí ¿Estás seguro? Sí 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 Voy a estar ahí Como por ahí Si necesitas ayuda Te puedo ayudar Por supuesto Voy a cumplir con mis labores De anfitriona Me he quitado el disfraz De contemplador Ahora voy como en un Como en el bodysuit morado No seguro Seguid 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 Cuando terminas de meter Ropa interior En el agujero Ya está Ya está Te bajo al suelo Te digo Ve a disculparte con Renair ¿Por qué? Porque estás siendo Un pollo de mierda Por eso Porque Él está intentando No sé si afecta De hacer Tu amigo Pero por lo menos Haciéndote regalos Que sinceramente No te mereces Yo me la digo ¿Un regal? No El de Dal O eso me lo he inventado Eso Este regalo Un gran regalo A Renair Digo ya Por favor De verdad ¿Por qué no paras? Es que estoy harta ¿Para de qué? Yo no he hecho nada ¿Cuál es tu problema? Sí No me gusta Renair Ya lo sé Y te vas a disculpar Y si no te disculpas Pues no te hablo Y me voy Si no he hecho nada Me fui Me estoy yendo Te disculpas Solo le he pedido dinero Eso es exactamente Digo antes de Cerrar Con fuerza la trampilla Y me quedo dentro Supongo Asturas Asturas Pobre pollo Pobre Yo no he hecho nada Aprende de tus errores Pollo Pero que nada Pero a ti Diorin Está a punto de girarse Y volver a Se fuerte Ella dramática Eso es Luego ya hablo yo Con el otro chulo Tampoco me han dejado Muchas más opciones Me la has puesto por delante Estás deseando Odriel, ¿verdad? Capitán Besham Sí, no me falla la memoria Un gusto que hayas Podido venir A la inauguración Sí Recibimos una invitación Muy peculiar Que no esperábamos Sí Cornelia siempre se prepara Bien Los tratos Con las personas El capitán Zardo No Disculpa por no Poder venir Pero bueno Estoy aquí Y me ha pedido Que le cuente Lo que veo Y La verdad Es que tenéis Una taberna Muy agradable Y la La interpretación De Los alcohólicos De Sune Ha sido Preciosa Ha estado bien Gracias ¿Te ves algo? Te puedo Ofrecer algo Para beber Pues Por no defraudar A A Los tópicos Un poco de ron Claro, por supuesto Bien, me acerco a la barra ¿Quién está en la barra? ¿Hay alguien en la barra? No El Medianos Hay un Hay un Mediano en la barra Pues le pito el Mediano Que por favor Nos ponga Dos vasos de ron Porque Yo que sé Nos pone dos vasos de ron O sea El Mediano La verdad es que es bastante soso Y bastante rancio Deja así las dos Perdón Yo Yo no me sé los nombres Odriel seguramente se sabran los nombres De los cuatro medianos Yo No me lo sé Eldon Este es Eldon Vale Es como Turrón Gracias Me giro para Para Clar y se lo entiendo De Todo yo De Levanto la copa Para brindar La dejo en aire Choca la copa contigo Le da un trago Bastante grande Y No No ves Que su Cara refleje Ningún O sea Ningún tipo de disgusto Por el sabor O por el La quemazón del alcohol Pasándole por la garganta Es como Está acostumbrado A A ese tipo de bebida Odriel Hace como Pero traga bien En plan Es como Está fuerte Pero Odriel Odriel traga Clar se sonríe Detrás del brazo Es que Ares está poniendo La misma cara Sois lo peor Sois lo peor Sois lo peor Clar se sonríe Se sonríe Detrás de Detrás de su vaso Pero No No se burla de ti Ni hace ningún Comentario al respecto Simplemente Le parece Gracioso Como Capitán De un barco Que se llama El rompecorazones Hasta que punto Tenéis placer Por lo macabro Tendrías que ver Uno de nuestros Espectáculos Para saberlo Al capitán le gusta Mucho el drama Si Al capitán le gusta Mucho el drama La verdad Que hacéis espectáculos De verdad Eso no es Una tapadera Una tapadera No Hacemos espectáculos ¿Por qué sería una tapadera? A todo esto Él Tú le estás viendo Y es un humano Sí Sí Supongo que Él no ha cambiado Nada Desde la última vez Que lo vi Que sigue siendo El humano Que estaba El humano Que conociste El humano Atractivo Algo más bajito Que tú De hecho ¿Tú cuánto medías? ¿Tú cuánto medías? Odril es alto No me acuerdo Pero sí que era alto En plan Puede llegar perfectamente Al metro noventa O algo así Vale Entonces es más bajito Que tú Es bastante más bajito Que tú No creo que llegue Al metro noventa Pero metro ochenta Y algo Vamos Me imagino Odril bastante alto Sí No Clara es bastante bajito Para un humano Está Está en la media Hacia abajo Sí ¿Me darán Metro setenta? Sí Por ahí Metro setenta Por ahí como mucho Aquí estoy yo Te he intimidado Qué mono Ah No Tapadera ¿No sois Piratas? ¿De verdad? Porque Eso no puedes decirlo La casa está encantada Tenemos un fantasma Y Antes había un espíritu maligno Porque había una Bruja que se comía niños No sé contar historias Perdón O sea Sí sé He aprendido retórica Y He estudiado también Cómo Contar fábulas No es verdad Puedes seguir hablando si quieres Estoy entretenido Poseyó a mi amiga Y Fue bastante Peligroso Porque no podíamos Hacerle daño Porque era Amiga mía Adriel Sigue contando No voy a rodearlo todo Porque Adriel puede Balbucear Paranoias Durante un rato Si no le paras Y todo esto Lo habéis solucionado Vosotros solos Sí Yo pensaba que Llevar un barco Era complicado Pero parece que Llevar una taberna Es más complicado Quiero decir Fantasmas Fantasmas violentos ¿Y habéis crecido que uno de los fantasmas Ahora trabaje para vosotros? Bueno en realidad La taberna era suya Antes que nuestra Bueno pero aún así Podría haber sentido peor Y Habéis llegado a un Pacto Con una entidad Extraña No sé De qué pasta Estáis hechos Pero Me he quitado El sombrero No pensé que Juzgarías a un fantasma Pensando que es Automáticamente maligno No Lo juzgaría Como que es Automáticamente maligno Pero Sí que Creo que No se me ocurriría Convencerle De que trabaje para mí Y creo que Me costaría mucho Hacerlo Quiero decir No sé cómo lo habéis hecho Pero Es Difícil Tiene que ser difícil Hacer que un fantasma Trabaje para ti Por eso Es por lo que me quito El sombrero Es Una hazaña No todo el mundo Tiene Fantasmas Que Les sirven Sin ningún tipo De encantamiento No sé No 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 Hicimos nada especial Simplemente fuimos amables Pedimos Ayuda Y Él Estaba dispuesto Supongo que Le tiene bastante cariño A la taberna Y Y después de ver Que se había convertido En una casa encantada Llena de cadáveres Y En algo terrible Verla como La opción De resurgir Como Lo que él Quería que fuese Seguramente Le hará bien Esto Sin ningún tipo De magia Yo No Creo que no Vaya Bueno Hubo magia de sueño Pero El único que se quedó dormido Fue Tico No Me refería Si Le habéis hecho algo Al fantasma Para que os haga caso O No No Nada Si le han hecho algo Ha sido Desde mi total desconocimiento Yo Yo no Que Es sorprendente Estoy Estoy sorprendido También he escuchado Ya Que habéis tenido problemas Que ha habido una explosión Si El callejón Bueno La curiosa Sucesión de acontecimientos ¿No? Es la razón Por la que Terminamos yendo a tu barco Si Pero bueno Estamos ayudando también A las construcciones Del Callejón Y ayudándolos De hecho Algunos de los que Están allí sentados Son Son Trabajadores Del mismo callejón Ajá ¿Y habéis descubierto Algo más de eso? Ah Mmm No sé Si Te puedo confiar En ti Para comentártelo Ya Ya Claro Lo entiendo Gracias por no pedirme Un salto de fe esta vez Tampoco es bueno Pasarse Con los saltos de fe No De vez en cuando No hace daño Pero demasiados Puede traerte problemas Esa frase Odril ha sido Como Plaga Eh Ves que se sonroja Y dice Sí No sabes Cuándo De las Cuándo vas a saltar Y no va a haber Agua para recoger Por suerte Donde yo trabajo Siempre hay agua Aquí La taberna Está enclada en tierra Eso es un poco Que significa Que tienes que Marcar más cuidado Que yo Definitivamente Si queréis Alguna vez Hacer una actuación Supongo que Estaremos encantados De recoger Aunque Deberá ser Bastante más pequeña O Podríais Hacerla En el callejón Alegraría Seguramente A mucha de la gente De aquí Después de la tragedia Yo Digamos que yo Muevo el espectáculo De un lado a otro Y a Stardust Y los demás Que nos encargan De organizar el espectáculo Pero se lo puedo comentar Espero no estar Molestándote O Quitándote tiempo Entiendo que Estás trabajando Eh Pues Mi Mi función es Eh Charlar Con los Diferentes Clientes Y Pasar Que pasen Un rato agradable No Estás distrayada Me estoy haciendo Debajo Realmente Relaciones públicas Bueno Algo así Al fin y al cabo Soy también El nexo Con el templo De Sune Oh es verdad No soy devote De Sune Pero Habéis hecho Un altar Y un Espectáculo Bastante De motivo Sune Sune es Una diosa Bastante agradable A la que servir La diosa del amor Y la belleza Si Podría ser mucho peor Oh si Créeme Podría ser mucho peor Podría ser Un estirado Acólito de Tyr O Un siniestro acólito De Dios de la muerte Ahora mismo no me acuerdo Kelemnor Kelemnor Eso Kelemnor Kelembor Kelembor Y aún así Créeme Que podría ser Mucho peor Aún Ya Pero bueno Sí Me disculpas Un segundo Tengo que comprobar Un momento La bodega Pero Si quieres Podemos seguir Charlando Luego Si te petece O no Podemos No seguir Charlando Luego Como te petezca No me gustaría Seguir hablando Voy a quedarme La barra Igual me pido otra cosa Vale Vead Su trabajo No quiero entretenerte más Claro Me acerco ¿Está Harka? ¿Está Leorin? Que nadie Por la zona Sí Está Leorin Que ha salido Por nadie está hablando Con la gente Y ahí estaba Renard Nevereimer Cubierto de tripas De pescado De hecho Renard Nevereimer De otras Sí Aquí donde le veis Igual igual Pero atado Y cubierto De peces muertos Atado El king El king Que extraño Yo eso Leorin ha salido De la trampilla Que ves que hace Pum Es como que la cierra con fuerza ¿Todo bien? Ah Sí Todo bien Hay ratas Están entrando por un agujero Que hemos tapado Con ropa interior Creo que de momento No tenemos que preocuparnos Más por las ratas Vale Y Tizu Me abre un poquito Más omo A ver si Tizu Ya has decidido Estás muteado Estás muteado Decida que Tizu Está en alguna esquina Llorando No 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 Sabía que iba a generar Leorin se fuerte How dare you Se escucha Se escucha que estás llorando Sí Pero vale Pero bueno ¿Estás llorando de verdad? No No O sea Tizu Está llorando de verdad Y yo Creo que sé Cuando llora de verdad Y cuando no Sí Sí Está llorando de verdad Mira a Odrien Lo siento, no soy fuerte Leorin, ¿qué ha pasado? Y luego te explico Y bajo Tizu No llores, por favor Y llevo tres días Intentando hacer cosas contigo Y has estado desapareciéndote No llores ¿Por qué lloras? Porque ya no quiere ir conmigo, solo quiere ir con René Sí quiero contigo, pero no me dejas Mira, Odriel, me lo socorro Pero Pero si ha estado con nosotros Todas las mañanas y Solo quiero que dejes de ser malo con René Porque al final él se va a hartar y con razón No es justo Pero si somos malos con la gente, es lo normal No, conmigo no eres malo Con Odriel no eres malo Odriel, ¿te dices malo contigo? No, Tizu siempre se ha portado bastante bien conmigo ¿Lo has sido alguna vez? Mira, nunca he visto Tizu que te haces mal a Odriel Porque no es rico Estoy de acuerdo con lo de los ricos, pero Rená no nos ha hecho nada Al contrario, no la malo, al contrario Sí, a mí me ha robado ¿Qué te ha robado? A ti Tizu, ya te dije Que puedo estar con él Y puedo estar contigo también Y que tú también quieres estar con los Kenkus Vete Todavía espero que te disculpes con René No he hecho nada Tienes que dejar de portarte mal con él Vale, ya le dijo ¿Vienes? No Bueno, pues me voy Supongo que Jarca Que es la que está hablando La que ha ido por Yo estoy Buscando a Istrid Tú me digas Por eso Estrid está en el piso superior La encuentras con su barba medio quitar Tumbada en... Probablemente en tu cama Porque es la única cama que hay No No, ya están todas Ah, estaban todas Claro Bueno, la habitación de Cornelia Está cerrada con llaves Pero las demás están abiertas Sí Y la de... La única que no tiene mueble La única que no tiene mueble Es la de Lebris Que pasa un hueble Y la de Bonnie ¿Está emueblada o no la hemos emueblado a la habitación? No, no sabemos No nos acordamos Un colchón sucio en el suelo Sí, te trae un colchón No, tampoco Pero cuatro O sea, cuatro cosas que hemos arrepiñado de aquí a allá Que estaban bastante bien Y no se nos ha insultado El chiringuito No, pero aquí no se había cosas Te encuentras y estoy en la habitación de Odriel Como le había dicho Quisiera Está tirada leyendo un libro que ha cogido de tu habitación, Jarka ¿Qué libro está leyendo? El erótico ¿Cuál de los dos? ¿El gordo o el de dibujos? El de la toja El de dibujos Vale Voy a cerrar la puerta ¿De la habitación? Y la voy a mirar Sí Conmigo dentro Vaya ¿Y bien? Dame ese libro ¿Este libro es tú? Sí, es bueno Lo sabes perfectamente Estaba leyéndolo Porque lo has cogido de mi habitación Si me lo hubieras pedido Te lo habría prestado Pero más importante Me aburría ¿Te acuerdas de lo que te dije? ¿Cuándo quedamos en que vendrías aquí? Que si ponías en peligro la taberna No he hecho nada No he hecho nada He estado en esta habitación Todo el tiempo leyendo Tu erótica Por cierto, las ilustraciones Están bastante bien Sí, están bastante bien La verdad es que el artista Tenía buenos modelos La cuestión es Que He visto lo que has hecho ¿Qué he hecho? A ver Ilumíname Si tenéis un problema de ratas Me voy arriba Porque así me muerden menos ¿Qué pasa? Que Estar aquí Intentando salvar el pellejo Escondida Haciéndote pasar por enano No era suficientemente interesante Tenías que Jodernos la inauguración Metiendo ratas ¿Crees que he metido yo ratas? ¿Qué soy? Bueno, pues ¿Un flautista? No Pero He visto que En el sitio donde has estado durmiendo Todos estos días Había Una ventana rota Y la ventana estaba rota Desde dentro La ventana no estaba rota Cuando La dejé Esta mañana Cuando dejé el sótano esta mañana Porque si no Os me hubiese dicho Porque Estaría muerta de frío Pero sí Estamos A principios de verano ¿Tú sabes la rasca que corre por las noches? Que estamos a los dos del mar Vale, entonces ¿Entonces qué me estás diciendo? ¿Que alguno de mis amigos Ha roto la ventana? Pues no lo sé Igual Cuando he vuelto a bajar esta tarde Es cuando he empezado a escuchar Ruidos raros Como el rasgueo Y me suenan Y sé como suena una rata Cuando está caminando O cuando está Intentando escarbar Para meterse en una caja Con una bolsa Quiero Quiero saber Si me está diciendo La verdad O sea Tira 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 ¿Quién tiene el El Talisman? 15 15 Yo Lo tengo yo de hecho Y voy a Por eso le digo Voy a intentar O sea Activo el talismán Y Voy a ver primero Lo que piensa Por encima Vale Está pensando En plan Puta loca Les doy un montón de dinero Y encima todavía me vienen con estas No me dejan en paz Que me vuelva el porno Y me deje Le deje Quedarme en la habitación Y ya está Y lo que te dice No notas Que te esté mintiendo Cojo El porno Y se lo Le golpeo Con el En el pecho Y le digo Más vale Que no me encuentre Ninguna de las páginas Que hay Pegadas Los grabados Están muy bien hechos Y el libro Es muy caro ¿Vale? No te preocupes Si te lo estropeo Te compro 10 Muchas gracias Y me voy Vale Voy a bajar Y ¿A quién me encuentro por ahí? ¿Udriel? ¿Corneria? Vale Pues voy a coger A Odriel A Cornelia Yo estoy con Odriel Y Cornelia Claro Estamos todos Vale Pues les voy a decir No Tizu está abajo Está abajo Vale Pues a vosotros cuatro Vale He hablado con Eastrid Le doy un poquito la mente Y he visto que No ha sido ella Quien ha roto la ventana Porque claro Vosotros no lo sabéis Pero Ha habido un pentanuco abajo Y estaba roto Pero estaba roto desde dentro Así que no sé quién Está intentando Sabotearnos No creo que haya sido Ninguno de nosotros Leorio Puede haber pagado Alguno de los empleados Puede haber sido Yalaga al Huns Puede haber sido Pero desde dentro Yo Odriel Puede haber pagado Cualquier persona Para que se puede Quiero decir Ha estado entrando gente Y seguiendo gente Todo el día Odriel Puede ser Todo por él Por fa Sí Me disculpáis un segundo Voy a por Tizu Que creo que esto También me incumbe Me meto en la trampilla ¿Qué más enemigos Hemos hecho? No lo sé Un montón de gente A la que has hecho Bullying No tanta Y con la mayoría Me he disculpado Yo me estoy portando Muy bien No he estado Ni contando a nadie Ni robando Claramente no ha sido Bolo Vale Voy a preguntar A los A los empleados ¿Vale? Y voy a llamarles Para reunirles en la cocina Un segundo Voy a cerrar la puerta ¿Saren? Sí Cierras la puerta Voy a activar Para leerles los pensamientos Voy a activar el medallón Para leerles los pensamientos superficiales Vale Cuando cierres la puerta Se giran a mirarte Están los cuatro ahí Muchas gracias Por el trabajo Que estáis haciendo La gente está encantada La comida está muy buena Muchas gracias Lo único es que Hemos descubierto Que tenemos un pequeño problema De ratas Como ya habéis podido observar ¿Qué están pensando? Están pensando Ya las ha visto Supongo que ya Os habíais dado cuenta Por aquello De que habéis estado Trabajando Y cogiendo cosas De la bodega Y porque Nos has tirado Una rata A los pies Ya Tengo Ciertas sospechas De que Quien sea que ha roto La ventana Por la que están entrando Tiene acceso a la bodega Tiene acceso a la bodega Y creo que Es lógico que Os pregunte Si alguno de vosotros Ha visto algo Ha visto movimientos sospechos En la bodega ¿Qué es lo que está? Yo no he visto nada Dice... ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué están pensando? Están pensando... Tenemos que engañar a esta tonta Dime ¿Qué has visto? ¿Cómo era tu nombre? ¿Silira? Silira Sí ¿Qué es lo que has visto? Nada ¿No has visto nada? No Solo he visto la rata Que has tirado No habéis visto Ninguna otra rata No Ahora sí que Tiene que hacer La tirada de voluntad Para ver Qué cojones Quiero saber Qué está pensando Dentro Dentro We have to go deeper Deeper Vale No la pasa Claramente Creo que ha sacado un 9 No la pasa, ¿no? No Reci Vale ¿Qué está pensando? Está pensando En... En el sótano Y está pensando En... Haber ayudado O sea Tú ves Que Está pensando en que En la ventana Y en que Ella ayudó A... A Yanri A romper la ventana Yanri es otro de los Medianos Entiendo Sí Sí Es... Sí, es otro de los medianos Sí Vale Se me enciende un poco el pelo Pero respiro hondo Y... 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 Y me he hecho a llorar Es que no sé qué va a pasar Si esta inauguración Sale mal Todas mis esperanzas Todos Todos mis sueños Se irán al garete Y... Y tendría que Despediros, claro Porque... Todo horrible Esta única posibilidad De tener una vida Decente Y por qué Es que acaso He hecho algún enemigo Yo en mi vida He hecho algo Que merezca Que me hagan esto Porque... Porque Alguien ha tenido Que entrar en la bodega Para hacer entrar A las ratas ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? ¿Ves pensamientos Entremezclados De eso De unos ayudándose A otros Para romper El cristal Están pensando En... En otra persona Que no está ahí Y que no reconoces Y están pensando En... En ellos Haciendo como Algún tipo de ritual Para atraer A las ratas Porque es que Parece como Como si Las hubieran atraído Porque Un único agujero Empiezan a negar No, no, no ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tiene que ser algo así Me han echado mal de ojo Dios mío Yo que estaba intentando Enderezar de nuevo mi vida Tranquila, tranquila Seguro que no es para tanto Seguro que solo son Unas pocas ratas ¿Qué están pensando? Se llenen enseguida En cuanto se... Se llenen Quiero... Quiero... Ir profundamente En la cabeza De esta persona Que me está haciendo tap tap O sea que tiene que hacer la tirada Vale No la pasa Saca un 11 en total Eh... ¿Quieres saber Más? Es lo que te he comentado Que es... De hecho Solamente Está pensando en eso No puedo O sea No veo ningún nombre Que reconozca O ningún nombre Atol O sea Hay algún nombre Alguien con quien estén Compinchados Eh... Si lo hay No lo piensan De esa persona En ese momento Vale Ah... Vale Tranquila Jarka Vale chicos Estáis trabajando muy bien Vamos... Vamos a superar esto ¿Vale? Por supuesto Que vamos a superar esto Y además Si todo sale bien esta noche No te preocupes de nada Si todo sale bien esta noche Voy a daros Un sobresueldo a todos ¿Vale? En agradecimiento Perfecto Que amable Quiero... Quiero que seáis parte de esta familia Y quiero que seáis parte de este proyecto Que amable Muchas gracias Hijos de puta Les voy a dejar atrás En plan Salgo en plan Cierro la puerta Y me vuelvo hacia ellos En plan Con mirada asesina Me están Me están Tengo Tengo las cejas En llamas También Vale ¿Qué pasa? Bueno Jarka ha estado un rato largo ahí No entiendo Haciendo de drama Sí Hemos enviado a Odri Mute Mute Sí, Odria Mute Que supongo que mientras Odria Le habrá ido por Tizu Que está abajo llorando Con Cornelia afuera Ve tú primero ¿Yo primero? Sí Luego Ya Cornelia y yo Ah, pues Me acerco a Tizu Tizu, ¿estás bien? No Ya, bueno En realidad Era una pregunta evidente Ah ¿Puedo hacer algo Por ayudarte? ¿Puedo matar a Renal? No 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 puedes matar a Renal Entonces no puede hacer nada ¿Sabes que tú sí que puedes hacer algo para estar mejor? ¿Puedo matar yo a Renal? No Pero puedes intentar llevarte bien con él No me cae bien Ya, pero te cae bien A propósito Si no le he clavado nada Bueno Pero lo has intentado estafar Pero tenía permiso Y yo lo quería Y... Te he visto ponerle trabas a Deorin Sí Pues... Eso no está bien A nadie le gusta que le condicionen Y que le pongan trabas Y que sea todo un conjunto de normas y problemas Pero tú me estás diciendo que haga cosas también ¿Yo? Me dice que me lleve bien con Renal Claro Pero eso no es una traba Simplemente te estoy diciendo que No le pongas trabas tú a Leorio Bueno Echa lo que quiera Sí, pero... También quiere estar contigo También te quiere Pero a él más No O quiere de manera totalmente distinta Pero es su hermano Y... Renal No lo puede querer como un hermano En ti va a confiar en cosas En las que a Renal no va a confiar Y con Renal va a querer hacer cosas Que contigo no va a querer hacer Bueno Está bien ¿Sí? Me levanto ¿Quieres subir conmigo? Vale Te ayudo a subir Y abrimos... Salimos Mientras supongo que Leorin y... Y Cornelia Es todo lo que dice Leorin ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Pues Tizu siendo Tizu Y creo que habéis gustado A Renal Que voy a ir ahora A decirle algo Y le he dicho Que o se disculpa O le largo Y... Y hemos discutido un poco Y os he dicho eso Que se empieza a portar bien O... Vení y luego estaba llorando Y luego estaba llorando Y ahora me siento mal Pero es lo que hay Y he enviado a Adriel A que le busque Y eso Ha pasado Ha pasado O de siempre Lo de siempre ¿Qué ha pasado? ¿Quieres que hable Un momento con Renal? No Voy a ir yo A enseñarle lo abierta Que está mi camisa Por si no sabéis Fijad Porque está triste Pero gracias Tizu va a seguir haciendo esto Hasta que se dé cuenta Que no va a funcionar Va a ser una cuestión De aguante Lo sé Y me cuesta Pero lo estoy intentando Porque yo misma Estoy intentando Ser un poquito mejor Y... Yo... No sé Tizu es así por mi culpa De todas formas Bien Pero da igual De quién sea culpa Ya Tú lo estás cambiando Bueno Si intento Pasármelo un poco mejor Pasándolo un poco Menos peor Eso no tiene sentido Ninguno A lo que me entiendes Me refiero Si tú estás cambiando Él puede Claro que puede Si ya sé Si Tizu Tizu Igual Te vas a reír Pero Tizu no es mala persona Tizu Hace Lo que yo le he enseñado Que tiene que hacer Para sobrevivir Simplemente No creo O sea Realmente no creo Que tenga malicia No No de verdad Que no creo Simplemente No conoce Otra cosa Tampoco lleva Ni siquiera Tanto tiempo Aquí fuera Fuera de la jaula Me refiero No sé Es complicado Bueno Pero Es un pájaro Es un momento Igual de que Expira un poquito La sala Sí Lo sé Yo también quiero Que yo creo Que siempre se ha sentido Un poco solo Porque tampoco No conocía Más Kenkus Hasta que venimos aquí Y eso tiene que ser Muy duro Tampoco está haciendo Nada por conocer Creo que le da puro Creo que le da puro Vas a tener que aguantar Lo sé Y en eso estoy Porque creo Quiero que él también Esté feliz Y que tenga más gente Y más Kenkus O más amigos O sea Lo hago tanto por él Como por mí Porque yo Un día no estaré O sea Un día Renair saltará de mí Y ahora estaré con él No es por Renair Es por Tizu ¿Sabes lo que quiero decirte? Si no es Renair Va a ser La siguiente persona Por eso O sea Sí Pero La siguiente situación Por eso digo Que lo hago por Tizu No lo hago por estar con Renair Y estás haciendo Lo que tienes que hacer Por Tizu Lo intento Pero es difícil Porque no me gusta disgustarle Y toda la vida He estado una vez Gustándole Porque Pues Eso ¿Toda la vida Son cuánto? Pocos ¿No sé cuánto Que os conocéis? ¿Cinco o seis? No lo sé ¿Tienes una vida Antes de Tizu? Pero era una mierda Bueno Y no tiene O sea Es decir Está bien Que tu vida con Tizu Sea mejor Pero puede ser Más que Tizu Y yo sé que ahora Tú lo entiendes Ahora se nos falta Sí Y eso Por eso he enviado A Adriel A ver si Con Adriel Se lleva muy bien Nunca le he visto Decirle ni hacerle Nada malo A Adriel Y conociendo a Tizu Eso es mucho Así que No sé A ver si En fin Pues eso Pues ratas Y a cogerlo tapado Y ya está Creo que voy A ir a donde Renan Está disgustado Y con razón Si me ¿Perdonas? Sí Y me Acaba de pasar Escuchas una voz Que te habla Desde el otro lado De la barra Y te dice Con Voz femenina Pero grave Te dice Parece que necesitas Ayudar ¿Te puedo echar un cable? Y cuando te giras Ves A Una figura grande Medio cubierta Por Por una capa Parece que acaba de llegar Porque La capa está mojada Y Te fijas en que Caes Te das cuenta De que Ha empezado a llover En algún punto De De la noche Y Ves A una semi-horca De De piel De piel Verdosa Pero Más rosada No es como Yagra Que era Más Tirando a grises Y Con el pelo largo Con Un par de trenzas Delante Bueno Un par de trenzas Que le cruzan por debajo Por detrás de las orejas Y caen por delante Decoradas con Con avalorios Y Las trenzas Están Entretejidas Con Con canas Y la reconoces al instante A pesar de que han pasado Tanto Tantos Tantos Años La reconoces como Rasa Esa Esa mujer Con la que trabajaste En el pasado En En los caminos Cuando la miras Se está sonriendo Porque claramente Te lo he dicho Porque te has reconocido Y aquí termina La sesión De hoy No 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 Y vamos a dejar Las conversaciones ¿Cómo? ¿Pero no vas a decir quién es? Ya he dicho que se llama Rasa Vamos a dejar las conversaciones importantes Para la siguiente sesión Porque sé que va a llevar un tiempo Y es tardito ya Entonces Lo tenemos encauzado Lo tenemos encauzado Y ya tenemos Tenemos encauzado ya Para la siguiente sesión Todo Las conversaciones con Renaer La conversación de Rasa Odriel con Clar Y Cornelia Moviendo los hilos Por detrás De Cornelia moviendo los hilos Por detrás De todo esto Y el pobre Tito Y el pobre Tito Cornelia en realidad Es la bala De todo el juego Está así En plan Puppet Master Sí Está Puppet Master Total Y Nada Hasta aquí hemos llegado hoy Estoy muy desconcentrada Han pasado muchas cosas Pero muy pocas cosas Al mismo tiempo Porque es como Una estrellana Muy concentrada Esto ya no se acaba nunca Nunca vamos a seguir Con la trama Os lo he dicho Que hoy no se completará La inauguración No Estamos inaugurando Estamos inaugurando Ha pasado bastante tiempo Estáis Falta Nada Falta resolver Esto de las ratas Y Es que nada O sea Pero es que tenéis Mucho drama interno Tío Tenéis muchos dramas Con mucha gente Es culpa vuestra No es culpa mía Yo ya lo había cerrado Es Tizo Tizo Deja llegar A ver Yo ya le he dicho Tizo Que nos tiene que llevar bien Con Renat Que con que Le trate bien Y no supongo Problema Para vuestra relación Pues todo correcto Ahora que me haga caso No lo sé Vamos a despedirlos Que es tarde Yo quiero matar A esos medianos Quiero matarlos Además Tiene que ser fácil Matarlos Porque son más pequeños Puedo matar dos Por el precio de uno Muy bien Pues nada Con esta amenaza Nos despedimos Hasta la sesión Que viene Espero que hayáis disfrutado Y que paséis Un buen fin de Porque nos veis ahora Los No un buen fin de Ya no nos veis los viernes Que paséis una buena semana Y que se os haga leve Y que Y que estéis aquí La semana que viene Para vernos otra vez Para ver como resolvemos Todas estas Movidas Así que un besito Gracias Un besito Adiós 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 Adiós